¿Qué pasa? Mi mamá nunca se preocupó por nosotros. Hoy en día tiene VIH. Yo eso no lo tengo porque eso se lo pegaron a él hace como tres años atrás. ¿Cuándo él empezó a abusar de ti? ¿Qué edad tú tenías cuando él empezó a abusar de ti? Iba a cumplir cinco años. No fue a buscar porque mi padre le pidió rogando y llorando que no fuera a buscar porque mi mamá siempre se le dedicó a la prostitución. ¿Tu mamá? Mi madre se dedicó a la prostitución siempre, entonces no... ¿Tu mamá y tu papá están vivos? Mira, mi padre no, lamentablemente. ¿Tu padre no? ¿Falleció? Mi madre está viva. Mi madre vive aquí en España. Cinco años y medio más o menos. Había pasado la violación, el problema. Ok, nos fuimos con nuestro tío. Mi mamá desapareció hasta los nueve años que yo tenía nueve años. Porque yo quería a mi mamá y quería estar con mi mamá. Y a mí me preguntaron, yo pasé mucho trabajo con mi tío, que tío me daba muchos golpes también, a mí y a mi hermano. Y nos preguntaron que con qué nosotros no queríamos ir. Y yo, yo quiero irme con mi madre. A pesar de todo, a pesar de cuatro años que no la veía. Yo quería irme con mi madre. Yo decidí irme con mi madre. Y entonces nosotros nos fuimos con nuestra madre. Y ahí fue que comenzó el terror, el infierno en mi vida. Con mi difunto esposo yo me casé. Porque estoy teniendo toda la prueba aquí. Yo me divorcié de él. Yo puse un abogado y me divorcié de él. Hace como a los 24. Me casé cuando ocupé los 18. Porque me metí con él desde los 14 años. Que se volvió hasta prostituta de la calle y todo. De un repente rompió una botella y me dio un botellazo. Pero me la pegó fue en el tobillo donde me dieron nueve puntos. Y yo salí corriendo con tu y tobillo. A mí no me importó. En la primera casa que yo vi me metí. De nada. Porque yo me iba para la calle. Duraba dos y tres días en la calle andando. ¿Me entiendes? Tú. 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 Con la edad de ya de 11 años más o menos por ahí. 10, 11 años por ahí. Hasta que se le ocurre la idea a ella. De meter al que me violó de nuevo a la casa. Que tenía un problema. Que salió corriendo del agua. Salió corriendo y lo metió ahí a la casa. Porque como yo siempre. Nunca tuve. Yo siempre como. Yo no sé. Yo era como que nací maldita en la vida. Creo yo que fue. Lo que te dije. Lo que no se va inyendo. Se ve en suspiro ya. Porque qué voy a hacer con la vida. Ajá. Entonces. Bueno. El hombre. Comenzó a lo nuevo. A violarme. Y yo tenía que quedarme callada. Yo salí embarazada. Como de carne. En mi parte. Entonces me detectaron. Que tenía el papiloma. Pero por afuera nada más. Nada grave todavía. ¿Me entiendes? Nada grave. Con 10 años. Casi 11. ¿Me entiendes? Uf. Yo ahora mismo. No sé si logra notar. Mira esa operación. Yo tengo ahí 45 grampas. Porque me quitaron. Me quitaron. Ah, me ve. Si se ve. Bueno. No. Sí, se ve. Yo lo estoy viendo. Ya. Entonces tengo ahí. 45. Porque ya me quedaron 10. Me la están quitando parte por parte. ¿Por qué utiliza el pañal? Estoy usando este pañal porque yo surro de regla abundante. Entonces es un pañal que es como una toalla sanitaria aquí. Son toallas sanitarias. Pero ¿qué pasa? Yo también tengo un parche pegado al lado de la prótesis. Por aquí. Por aquí abajo. Tengo un parche en mi parte íntima. Que no les enseño porque se me va a ver ya la cucaracha. Como yo les digo. Entonces ese parche me distingue. O sea, me distingue. No, perdona. Me libra de coger una infección en la prótesis. Porque yo tengo 6 semanas todavía de riesgo. De coger una infección en la prótesis. Nunca se lo conté. Se lo conté. Fue hace como un año atrás. De un año atrás. Como 8 meses atrás. Se lo conté todo. Porque me desahogué de mi corazón. ¿Hace qué tiempo se lo contaste? Hace como 8 meses se lo conté. ¿Todo? Después de adulta. Con 31 años. Se lo conté. Y lo que me dijo a mí. Y lo que he pasado de pasado. Que eso ya se me viene a la mente. Oye. Oye qué maldita contestación. Tu madre. Mi madre. Mira que es una impotencia que tengo yo en esta vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasó eso. Que ya yo viví que mi madre no hizo nada. Y se quedó callada. ¿Me entiende? Porque ella sabía. Porque se veía el movimiento en la casa. Cuando él entraba. Se veía todo. ¿Me entiende? Ella se hacía la loca. Entonces, mi madre. ¿Usted sabe lo que hizo esa señora? ¿Usted sabe lo que hizo esa señora? Con mi padrastro. Porque yo estaba tan rebelde. Tan rebelde. Que dijeron. Que para yo dar el culo de gratis en Dominicana. Mejor que lo diera por dinero. ¿Me entiende? Y me trajeron con 12 años. A prostituirme aquí en España. Que esa mujer lo cayó presa de casualidad. Porque en todos los cabarets que me llevó a mí. Le dijeron que si era loca que estaba esa mujer. Y como vio que no pudo. Y un tacita le dijo a ella. Señora, pero ¿cómo te va a poner a esa muchacha? A prostituirse con esa edad que tiene. Sin goma. Sin goma y sin condón. ¿Me entiende? Tal vez puede follar. Porque si se folló aquí. Sin goma. Y le pueden pegar algo a su hija. ¿Me entiende? Y yo todo eso lo oía. Y todo. Y me estaba llenando más de rabia todavía. Porque me estaban utilizando. Entonces ella me llevó en el mismo sitio de trabajo. Donde ella trabajaba. Para yo prostituirme a los 12 años. Tu primer intento. ¿Cuántas veces tú has intentado contra tu vida? Yo he intentado contra mi vida 8 veces. La primera fue esa. Lo de la soga. Y luego. Sí. Las otras fueron sobredosis de pastillas. Y yo todavía por la misericordia de Dios. Porque yo duré. Yo tuve 8 intentos de suicidio. Pero yo agarré. Y me di. Bueno. Tuve en Dominicana 2 intentos. Que fue el ajulcamiento. Y de pastillas. Pero aquí fue que yo tuve los demás. Aquí en España. Cuando llegué aquí. El primer año que llegué aquí. Después de ahí. ¿Qué pasa? Yo comencé a sentirme mal de nuevo. Porque yo. Como yo me metí en la prostitución. Como te dije. Le había dejado todo. Todo para sus hijas. Le dije. Déjale todo eso a las niñas. Sandra. Dentro de los intentos. De los 8 intentos. Está el. Cuando te. Te tiraste de un cuarto piso. Sí. De un cuarto piso. ¿Cuándo fue que ocurrió ese? Ese fue el último. Ese fue el último. Como el 2019. Me lancé con. Me lancé con 200 pastillas en el estómago. Para eso fue para terminar con mi vida. Definitivamente ya. ¿Me entiendes? Porque ya yo no sabía qué hacer ya para quitarme la vida. Y ahí yo quiera quitarme del medio. Me tomé 200 pastillas psiquiátricas. La dejé juntas todas. Y me la tomé. Y de que me la tomé a los 5 minutos. Corrí. Y me lancé por la ventana. Ahí matá. Pero eso fue ahí en Asturias. En España. No. Eso fue en Gerona. Aquí mismo. En España. En España. Pero en otro estado. ¿Me entiendes? ¿De quién era el apartamento de donde tú te tiraste? De mi hermano. ¿Ellos sabían que tú lo ibas a hacer o no? Sí. Ellos sabían. Ahí estaba en mi hermano. Yo me tiré delante de mi hermano y delante de mi madre. Me lancé. ¿Qué pasa? Ellos me ven nerviosa. Me ven nerviosa. Porque yo había acabado de salir del psiquiátrico. Yo tenía un día que había acabado de salir del psiquiátrico. Yo estaba bajo medicación. Yo toda la vida me he entendido de mi enfermedad. La gente dice que yo estoy para Marrakes, que estoy para Panicomio, que estoy para esto. Pero yo soy una persona que tengo todos mis papeles, todos mis papeles. No consumo droga, nada. Consumí droga a los 22 años cuando estaba en el mundo de la prostitución. Pero de los 22 años, los 31, consumí cocaína. La única que probé. Y de cuándo en vez, de cuándo en vez, que ya se tome y algo por ahí, que no fumo marihuana, la compro recetada, recetada aquí, recetada. Cuando te lanzaste del cuarto piso, ahí es donde se te rompe la pierna. Yo tuve 22 fracturas. Tuve 28 transfusiones de sangre y 34 cirugías. Seis meses hospitalizadas y los otros meses en rehabilitación, en total un año. Para yo volver de nuevo a ser quien yo soy ahora. Yo tengo la cara operada entera. Venga, los dientes de abajo, cortizo. Porque los demás de arriba, esta dentadura, son todos implantes. Yo perdí 17 dientes en la caída. Pero aquí no me pusieron a poder nada, porque como la mandíbula se me deprendió. Se me deprendió. Lo que hicieron fue que me la atornillaron de aquí a aquí, con titanio. Después de este accidente, yo estuve, aunque lo crean o no lo crean, no me importa a nadie lo que piense. Yo estuve en un encuentro con Dios, porque Dios me dio una oportunidad. Una segunda, digo yo, una segunda, pero me dio una oportunidad. Mira, porque mientras yo estaba en el coma, yo vi ese hombre que venía donde mí y me hablaba. Sandra, yo quiero que de nuevo tú me muestres la pierna y me hable un poquito de cuál fue el proceso. Y si eso fue a raíz de la caída, esa cicatriz. ¿Y qué fue lo que te pasó específicamente en la pierna? Yo tengo cinco operaciones ahí. Lo que pasa es que yo, mira, déjame explicarte. Yo ahí, en la caída, lo que más me afectó de todo, de todo, que el médico me lo dijo, fue el pie, que lo tengo lleno de titanio y de placa y de hierro. Bueno, a mí me afectó, yo me desbaraté la pierna derecha completa. Lo único que yo me quedó bueno del cuerpo fue que no me di ni un golpe en la cabeza, ni en la columna vertebral, ni en la piel ni izquierda. Pero después fue todo saturado, tuve 22 fraturas. ¿Puedo? 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 ¿Puedo poner la cámara para yo verlo? Vale. Vale. Pero, ¿se puede voltear esto? No, no tiene que voltearla. Tú la enfocas. Sí, solamente dirige la cámara al... Mira. Espera. Sí, la estoy viendo, la estoy viendo. Ahí tú tienes titanio. Ese hueso te lo reemplazaron. Sí, a mí me quitaron el hueso porque yo, el médico me dijo a mí, y como lo dijo, así sucedió. Me dijo, me operaron. Inmediatamente yo llegué a urgencia. Lo primero que hicieron fue porque el hueso, cuando yo caí, el hueso se salió. ¿Qué fue lo que pasó en Constanza que te motivó a tú mandar ese mensajito que se hizo viral, donde tú estabas amenazando a todo el mundo en Constanza por algo? ¿Qué fue lo que pasó en Constanza que te llevó a hacer ese video? Me cambió. Ahora sí, gracias a la gente por estar en contacto con nosotros. a los que se han quedado ahí. Estábamos resolviendo una situación con el Zoom, pero ya estamos aquí. Gracias a toda la gente por estar en contacto con nosotros. Yo creo que ahora sí tengo a Sandra. Sandra, si me escuchas, dímelo. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bienvenida a Alta Gama en Radio. Hola, buenas tardes. Muchas bendiciones. Sandra, háblame un poquito de ti. Yo quiero primero, antes de empezar con el tema en cuestión, yo quiero primero preguntarte un poco sobre ti y sobre tu descendencia. Sí, pregúntame, porque es que mi vida es tan larga que si yo empiezo, bueno, más lo que ustedes quieran saber o cómo que quieren, o sea, que yo me presente y hable desde el principio yo misma, siendo yo misma auténtica. Sí, quiero que sea auténtica. Efectivamente, quiero que sea auténtica. Primero, tú eres dominicana. No, no soy nacida allá. Soy nacida aquí en España y me fui con, no me ven, con cuatro años. Mi padre y mi madre, mi madre le dio con irse de aquí de España, que es dominicana, con irse, con irse, y se fue. Mi padre se quedó aquí porque mi padre no quería ir para allá. Pero por ir a traer a nosotros, dos de mi hermano y de mí, fue allá, porque mi madre no tenía abandonado allá. Mi padre tuvo que llevarlo al hospital. Cuando llegó, estábamos de nutrido, no nos conocía. Él tenía como cuatro meses sin venos, cuando ya no se nos fue con, ya se fue con nosotros dos. Y la firma de él y todo, y él le dio el dinero para que vayas donde su familia y todo. Pero ella lo que hizo fue que andaba con las amigas para ir para abajo. Y como nosotros ven, ven y traigo un poco la lengua porque tomo pastillas psiquiátricas, como le digo. Entonces, hablo así un poco como trabada la lengua. Pero se entiende. No es porque yo quiero la medicación. Se entiende, se entiende, no importa. Como tú hablas está bien. Entonces, como iba a decir. ¿Tu papá es dominicano y tu mamá es dominicana o no? Mira, mi madre es dominicana, sí, ella. Entonces, ella se fue de este en agua, ella. Porque yo en Constanza no tengo familia. En Constanza yo llegué porque mi madre se metió con un señor que era de Constanza. Y entonces fuimos de visita para allá. Y yo, como me gustó tanto, me cogí con, yo me fui como a los 10 años y a Constanza. Como me gustó tanto Constanza, casi a los 11, le dije a mi mamá, que no, que yo me quiero quedar, que me quiero quedar, tú sabes, berrinche de niña, que me quiero quedar, que me quiero quedar, que me quiero quedar, que me quiero quedar. Y mi mamá alquiló una casa. Mi mamá alquiló una casa. ¿Qué pasa? Lamentablemente, pero cosas de la vida, mi padre cayó preso. Y duró 12 años sin su libertad. Y la peor desgracia que yo tuve fue que mis tíos me fueron a buscar cuando mi papá cayó preso. Porque los tíos míos son los dueños de los almacenes Siberia, de San Pedro de Macorís y Güey, no los dueños, sino socios. O sea, dueño, 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 y que no. Pero es socio. Mis tíos, mis tíos de los almacenes Siberia y en Atomayor también. De San Pedro de Macorís y Güey y la Romana. Entonces, sí, síganme diciendo. Tu padre cayó preso. ¿Por qué cayó preso? Mi padre, porque se armó, ¿qué pasa? Mi padre tenía, puso tiendas en la Duarte, en la capital. Puso como tres tiendas. Entonces, ¿qué pasa? En una de esas, él vendía al puro mayor. En una de esas, escurre una explosión entre cinco personas. Entre cinco personas querían cobrar un seguro, un seguro de la tienda. Eso fue en el año 1996, una cosa así, 95. ¿Me entiendes? No me acuerdo bien, porque te estoy diciendo lo que me dijeron a mí, porque yo era una niña. ¿Me entiendes? Entonces, da la casualidad que entre esos cinco se vio involucrado mi padre. Entonces, de esos cinco, el que tuvo la culpa hizo así hasta el sol de hoy. Jamás ni nunca. ¿Me entiendes? Entonces, pagaron todito de 12 a 10 años, a 9 años todos pagaron. ¿Me entiendes? ¿Y tú dónde estabas en ese momento y qué edad tú tenías? En ese momento, mira, yo estaba en la capital porque yo vivía con mi padre y mi padre tenía otra tienda abajo de vender tela fina de ropa y estaba con mi madre también y mi hermano, mi único hermano de padre y madre y estábamos arriba. Yo me acuerdo, hasta me acuerdo, mira, hasta de ese día me acuerdo que yo sentí esa explosión y mi mamá me agarró a los dos y vi ese fuego y un corre-corre para acá, para acá y todavía aún tengo ese trauma cuando tocaron la puerta y mi papá abrió y de una vez lo agarraron entre dos policías, uno en la derecha y uno en la izquierda, lo agarraron por la mano y yo le dije, papá, ¿por qué te llevan? ¿por qué te llevan? No puede ser mal de mi padre, más nunca, más nunca, más nunca. ¿Lo volviste a ver? Mira, sí, sí, lo volví a ver, pero, ¿qué pasa? Mi mamá, como es una persona analfabeta que no ha estudiado, por lo menos cuando yo vivía en Dominicana, yo también era analfabeta y yo sí estudié porque yo llegué hasta el tercer de bachiller, pero, ¿qué pasa? Al llegar aquí a España, hice el cuarto de bachiller, hice el papel para ascender a la universidad, aquí tengo no solamente un diploma, tengo tres carreras hechas. ¿Tres? ¿En cuál es la universidad? Tengo tres carreras hechas. ¿Tres? ¿En cuál universidad? Tengo tres, la loca esta, la que están diciendo que es una sicaria, una terrorista. ¿Y en qué universidad y qué carreras son? Yo estudié en la universidad de Oviedo, aquí en Asturias y en Gerona también porque aquí están los papeles en catalanes porque aquí fue mi primera carrera de administración de empresas. ¿Administración de empresas? También. Y la tercera que estoy estudiando es la acerción al cliente, así con mi enfermedad que yo tengo. Ok. Tú mencionas la enfermedad que tú tienes para partir de ahí. ¿Cuál es la enfermedad que te diagnosticaron? Mira, a mí me diagnosticaron trastorno de ritmo de personalidad que viene por el abuso de la infancia y por carencia de amor familiar. ¿Qué abuso? Mira, yo fui violada por el hermano de mi madre por dos años cuando mi mamá nos trajo que te dije a los cuatro años para allá, para la República Dominicana que ella se fue a andar con sus amigas para arriba, para abajo, que mi papá llegó como después de los tres meses que nos encontró muy desnutridos y cosas. ¿Qué pasa? Desde ese entonces el tío mío comenzó a violar de mí. Me comenzó a violar. ¿Qué edad tú tenías? Entonces mi papá se dio cuenta y mi papá se dio cuenta que matarlo. ¿Qué edad tú tenías? ¿Entiendes? Entonces después de ahí las cosas se quedaron así porque como mi papá cayó preso, mi papá cayó preso, mi mamá no, constante con eso porque mi mamá nunca se preocupó por nosotros, lo que hizo fue que él tenía un problema y lo metió en la misma casa de nosotros y ahí fue que se dio gusto de verdad de hacer lo que quiso conmigo incluso, incluso que que él hoy en día tiene VIH. Yo eso no lo tengo porque eso se lo pegaron a él hace hace un tiempo como tres años atrás. ¿Me entiendes? Según supe. ¿Me entiendes? Porque él de las personas que andan en los bares y en la prostitución con mujeres. O sea, bueno, no me interesa tampoco. ¿Qué edad tú tenía en ese momento cuando él empezó a abusar de ti? ¿Qué edad tú tenía cuando él empezó a abusar de ti? Iba a cumplir cinco años. ¿Cinco años de edad? Sí, iba a cumplir los cinco, porque yo llegué a los cuatro años dominicana, como le dije. ¿Y qué tiempo él duró abusando de ti? Él me violó primero cuando iba para los cinco, me violó. Entonces la cosa quedó ahí, ¿verdad? La cosa quedó ahí. A mí nadie me hizo caso, nadie me tomó en serio, nada de nada, mi papá sí, mi papá sí me tomó en serio, pero ¿qué pasa? A los cinco o seis días después de eso, ahí fue que pasó la desgracia. Entonces, todo así, porque mi mamá estaba en el aire, todo el mundo en el aire, todo el mundo como en Refrugio, todo el mundo se hace lo loco. Como acabo de yo ver una entrevista que hasta vergüenza ajena me dio desde Refrugio Dominicana, tres psicólogos hablando que yo tengo que estar encerrada, que yo soy una persona que no en Constanza que yo lo puedo hacer, que lo puedo hacer en cualquier parte del mundo. Qué equivocada está la gente. Por eso es que aquí la psicología, para tú estudiar psicología y estudiar medicina en estos países, tiene que pasar por muchos exámenes universitarios, primeramente, y casi mente una carrera te cuesta 15 años o 10 años y después de 10 años tú tienes que elegir la maestría que tú vas a elegir porque en Dominicana en 4 o 5 años cualquiera es médico. Porque España es un país que es el país tercero mejor medicina en el mundo, no nacional ni por parte, no, en el mundo entero porque pueden buscarlo por Google. Sandra, volviendo a tu origen, entonces, tu tío siguió abusando de ti hasta qué edad. Sí, siguió abusando de mí, tenía 4 para, yo llegué a los 4 años, a los 5 años, casi para los 5 años, ya 5 años más o menos algo así, porque me estoy replicando la memoria porque son de una niñez así, claro que tengo que acordarme, pero tampoco no me puedo acordar un todo a un 100 porque contíme 5 añitos, bueno, pasó ahí la cosa, mi papá cayó, mi papá cayó preso, vale, cuando mi papá cayó preso, mi padre le pide a mi tío, a mi tío, mi tío Roberto que vive en Zapata de Macorí, el que yo hablé que es el socio de los almacenes de Siberia y tiene una tienda en Alto Mayor también, nos fue a buscar porque mi padre le pidió rogando y llorando que nos fuera a buscar porque mi mamá siempre se dedicó a la prostitución. ¿Tu mamá? Mi madre se dedicó a la prostitución siempre, entonces no había mi papá ya cayó preso, ya tenía un marido nuevo ya y ya se le habían metido en la tienda, habían robado toda la tela de la tienda, habían dejado, hasta la ventana se llevaron de la tienda. Ok. ¿Tu mamá y tu papá están vivos? Mira, mi padre no, lamentablemente. ¿Tu padre no? ¿Falleció? Mi madre está viva, mi madre vive aquí en España, vive, vive en Barcelona mi madre, mi madre vive en Barcelona. Esa mujer nunca se ha preocupado por nosotros. Cuando, déjame terminar de la historia primero, mira, mi tío nos fui a buscar porque mi padre le rogó que nos fuera a buscar allá, porque nosotros nos pasamos todo el hambre del mundo y toda la necesidad y mi padre sufriendo como un desgraciado en la cárcel por nosotros, por nuestro bienestar. Me pongo los lentes de nuevo porque no veo para poder ver la cámara. Ok. Entonces, mi mamá nos dejó ir. Está bien. Ya yo tenía, iba para cinco años, tenía cinco años y medio más o menos. Había pasado la violación, el problema, ok, nos fuimos con nuestro tío. Mi mamá desapareció hasta los nueve años que yo tenía nueve años. A los nueve años apareció llena de oro, de prendas con el mismo marido que estaba, ¿me entiendes? Allá, a San Pedro de Macorí. Hizo un show de toda la, de la pinga allá y fuimos a la fiscalía y no quedó más remedio porque yo quería a mi mamá y quería estar con mi mamá y a mí me preguntaron, yo pasé mucho trabajo con mi tío que tío me daba muchos golpes también, a mí y a mi hermano y nos tratábamos y nos preguntaron qué con qué nosotros no queríamos ir y yo yo quiero irme con mi madre a pesar de todo, a pesar de cuatro años que no la veía, yo quería irme con mi madre y yo decidí irme con mi madre y entonces nosotros nos fuimos con nuestra madre y ahí fue que comenzó el terror, el infierno en mi vida. Esa mujer nos metió en el capotillo en la capital a vivir porque mi papá tiene las tiendas en la Duarte como le dije y la Duarte la Duarte la Duarte no, perdón por el capotillo entre esos de la Duarte ¿me entiende? esas cosas entre la Duarte el espallada el capotillo no me acuerdo de muchos sitios porque tengo 10 años ya aquí o sea y yo yo estoy de la gente que me sé la carretera y todas las cosas pero no me sé los nombres yo soy bien rara yo sé llegarte a todos los sitios pero si tú me dices un nombre la marcate conmigo porque no lo sé y ok tú dices luego de ahí como veo que tú tienes hijos tú llegaste a casarte tienes hijos mira yo tengo tres hijas que me odian a muerte son más que mi peor enemiga ¿dónde viven? más que mi peor enemiga ¿dónde viven? ¿me estás escuchando? si te escuché te pregunté que dónde viven tus hijas y qué edad tienen mira ahora mismo hay una polémica entre ellas porque ahí la segunda me escribió que si yo voy a hacer la entrevista que no hablen de ella que esto que patatín que patatín tienen el cerebro muy comido muy comido ¿me entiende? entonces ¿qué pasa? ella está en una situación según 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 mis hijas iban a matar a su tía no según no que la iban a matar y la metieron a Conani por dos o tres dos o tres meses hasta que la sacaron de Conani ¿entiendes? porque ¿qué pasa? con mi difunto esposo yo me casé porque estoy teniendo toda la prueba aquí yo me divorcié de él yo puse un abogado y me divorcié de él hace como a los 24 me casé cuando ocupé los 18 porque me metí con él desde los 14 años ¿dominicano? dominicano sí dominicano el hombre tenía 53 años él no tenía hijos nunca había tenido mujeres vivía en su casa todo de buena familia y familia respetada todas porque no puedo hablar lo contrario porque si hablo lo contrario que Dios me castigue ahora mismo ¿entiendes? ¿por qué tus hijas no quieren no se llevan bien contigo? mira primeramente yo todo el tiempo he sido una mujer fiel a mi principio y fiel a mi ego yo no le bajo la cabeza a nadie y como yo lo digo yo a nadie a nadie a nadie a nadie mira yo puedo pagar cárcel lo que sea pero yo mi cabeza no se le bajo ni le pido perdón a ningún contancero ni a ningún dominicano le pido perdón no le bajo mi cabeza a nadie a nadie le estoy dando la entrevista pero no he pidiendo perdón es para yo desahogar la cárcel de mi corazón y lo que yo llevo en mi corazón y lo que tengo y el bullying y el acoso que a mí me han hecho durante años años y años esto es lo que yo voy a explicar aquí y mi vida y si yo estoy mintiendo hay mucha gente que me van a ver que me conocen que yo pasé y todo lo que yo pasé que me conocen que pueden venir a hablarlo porque yo creo que lo vuelvan a mirar esto así como lo estoy hablando entonces déjame decirte cuando mi madre fue que te dije que yo quería irme con mi madre me metí para el capotillo porque quedé ahí porque la gente dicen que soy loca pero yo yo sé ¿me entiendes? cómo voy manejándome ¿qué pasa? cuando mi mamá no meten en el capotillo eso es el daño más grande que nos está haciendo ¿por qué? porque ahí se murieron mucha gente en ese bombardeo que hubo en esa tienda y nosotros éramos hijos de uno de los que estábamos presos y había familias que querían venganza y esa mujer nos metió ahí en esa boca del lobo yo con nueve años porque yo como les dije yo llegué a los diez años a Contanza fue casi a los once llegué yo diez años tenía yo diez años tenía yo porque yo me formé me llevo mi primera penetración a los diez años y fue allá que me formé al mes de llegar allá a Constanza entonces sigue sigue entonces ¿qué pasa? en el capotillo mira lo que me pasó a mí había una mujer que se le había matado un hijo en la bomba cuando iba pasando por desgracia y la vida como eso explotó todo ahí volaron sesos volaron todo volaron cabeza eso una masacre total fue eso en ese tiempo bueno bien estábamos allá yo siempre salía a la calle yo era una niña nueve años ¿qué? andaba en el capotillo pero siempre andaba habían tigres gente y vainas pero como me conocían y cosas no se metían mucho conmigo porque ya conocían a mi mamá y mi mamá era una mujer que a pesar de todo era lo que era pero mi mamá no se dejaba tampoco a mi mamá le tenían miedo ¿me entiende? y bueno y yo y entonces ese día yo iba caminando por un restaurante chino que había en la esquina de mi casa y de un repente veo una esa señora que le hablé que se le murió el hijo ¿verdad que sí? que se volvió hasta prostituta de la calle y todo de un repente rompió una botella y me dio un botellazo pero me la pegó fue en el tobillo donde me dieron nueve puntos y yo salí corriendo con tu tobillo a mi no me importó una en la primera casa que yo vi me metí y ella sácalala sácalala de ahí sácalala de ahí que la voy a matar que la otra pero yo sin saber nada porque yo todavía no sabía ni la historia de mi padre ni nada ¿me entiende? sácalala de ahí que la voy a matar y cosas y yo estoy asustada con nueve años y cortada y botando sangre a más y mejor y a más y mejor por esa pierna porque cuando yo vi que la mujer me dio el botellazo la mujer venía para arriba de mí con un puñal desde largo y yo hice así mira a mí me importó tobillo no me importó nada yo corrí más que Félix Sánchez como dicen y te lo digo así bromeando porque dice un dicho que lo que no se ve en llanto se ve en suspiro ya ¿me entiendes? sí sí mira entonces ¿qué pasa? luego del capotillo luego del capotillo ¿hacia dónde fueron? ¿hacia dónde tú fuiste? ¿qué pasó contigo después del capotillo? ahí porque no fumó con tanza ah fue a con tanza perfecto y te casaste a los 14 años no yo no me casé espérate que aquí viene el historio aquí aquí viene mi verdadero infierno ok llegamos constanza está bien yo le insistí a mi madre de quedarnos de quedarnos de quedarnos de quedarnos porque me gustó ¿entiendes? ella alquiló una casa mi mamá venía a este país a prostituirse iba tres o cada cuatro meses allá nos dejaba con señora en la casa de que atendiendo no atendía nada porque yo me iba para la calle duraba dos y tres días en la calle andando ¿me entiendes? con edades ya de de once años más o menos por ahí diez once años por ahí hasta que se le ocurre la idea a ella de meter al que me violó de nuevo a la casa que tenía un problema que salió corriendo de en agua salió corriendo y dio y lo metió ahí a la casa porque como yo siempre nunca tuve yo siempre como yo no sé yo era como que nací maldita en la vida creo yo que fue lo que te dije lo que no se va inyendo se ve en suspiro ya porque que voy a hacer con la vida entonces bueno el hombre comenzó a lo nuevo a violarme y yo tenía que quedarme callada yo salí embarazada yo salí embarazada y había una amiga mía que estaba embarazada y el y el y el y el su sodicho hombre le había comprado una pastilla llamada eh citotén 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 o citotén yo no sé si ustedes la conocen una pastilla que es abortiva si 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 es conocida yo tenía más de un mes que no me llevaba las reglas pero yo estaba callaíta yo estaba callaíta yo no decía nada y no decía tampoco nada de la violación yo callaíta yo vi que comenzaron a salirme como unas bolitas unas bolitas en mi parte y ahí fue que yo hablé le dije al patrón mío yo creo que me lleven al médico porque me están cediendo una bolita como de carne como de carne en mi parte entonces me detectaron que tenía el papiloma pero por afuera nada más nada grave todavía ¿me entiendes? nada grave con 10 años casi 11 ¿me entiendes? que me pegó ese tipo a mí bueno me dieron la curación me quemaron eso pa 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 ya yo nunca en mi vida tenía infecciones venerias yo nunca en mi vida o sea nada nada mira yo ahora mismo estoy uff yo ahora mismo no sé si logra notar mira esa operación yo tengo ahí 45 grampas porque me quitaron me quitaron ah me ve si se ve bueno no si se ve yo lo estoy viendo ya entonces tengo ahí eh eh 45 porque ya me quedaron 10 me la están quitando parte por parte porque se me la quitan entera se me puede abrir la herida de nuevo yo como ustedes ven yo tengo tengo un pañal que también me acosan y me hacen bullying por ese pañal que por eso hice un video yo con este pañal para que para porque como me están como me están acosando tanto entonces yo estoy ahora pagando acoso por acoso ¿usted me entiende? ¿por qué usa ese pañal? ¿por qué utiliza el pañal? estoy usando este pañal porque yo yo surro de regla abundante entonces es un pañal que es como una toalla sanitaria aquí son toallas sanitarias pero ¿qué pasa? yo también tengo un parche pegado al lado de la prótesis por aquí por aquí abajo tengo un parche en mi parte íntima que no les enseño porque se me va a ver ya la cucaracha como yo le digo entonces ese parche me distingue o sea me distingue no, perdona me libra de coger una infección en la prótesis porque yo tengo seis semanas todavía de riesgo de coger una infección en la prótesis y lo que tengo ahora mismo son 14 días de operada perfecto haciendo un paréntesis ahí ¿de qué vino la operación y por qué tiene esa herida en la pierna? mira la operación vino en el 2019 mira el padre de mis hijas bueno es que es que yo necesito contar todo desde el principio porque si lo voy contando de mitad la gente no va a entender ah pues perfecto continúa saliste embarazada en Constanza yo te estoy hablando de las bolitas que me salieron después de la operación perfecto de la operación de la violación y cosas que me atreví a decir solo a mi padrastro ¿me entiende? pero no le dije que me daban nada simplemente le dije que tenía eso en mi parte bueno me dijo pues yo te voy a llevar al médico a ver qué pasa me llevaron me llevó un médico un médico de ella de Constanza ¿cómo se llama? bueno se me olvidó de verdad que se me olvidó el nombre me llevó y le dijo al mismo que o sea que había que hacer más análisis que que yo tenía la vagina con distorsión o sea con forcejeo de entrar el pene ¿me entiendes? a la fuerza y bueno la cosa quedó ahí la cosa quedó ahí la cosa quedó ahí entonces bueno ahí yo me puse te estoy viendo te estoy viendo no porque se me entró se me entró otra cara entonces yo digo sí, sí nosotros estamos aquí estamos aquí pero te estamos escuchando sí, entonces ¿qué pasa? cuando ya bueno me curaron todo eso ya mi madre que yo que yo se lo no se lo cuento tampoco porque tampoco nunca se lo conté se lo conté fue hace como un año atrás de un año atrás como ocho meses atrás se lo conté todo porque me desahogué de mi corazón ¿hace qué tiempo se lo contaste? hace como ocho meses se lo conté con treinta y un ya después de adulta con treinta y un años se lo conté y lo que me dijo es a mí que yo lo que tiene que lo que pasa todo es pasado que eso no ya eso no viene a la mente oye oye qué maldita contestación tu madre mi madre ella está ¿dónde ahora? ella está en Gerona en Barcelona ok y tú estás en España en Asturias donde yo nací aquí en Asturias ok perfecto sigue entonces ¿qué pasa? bueno cuando yo vi que nadie me hizo caso que me curaron y todo de eso ya casi once años como te dije me llegó mi primera administración a los diez años ahí también fue que no me no me estaba no me llegué después de la curación y todo y todo el hombre ¿qué pasa? se fue el hombre se fue porque sabía que se iba a meter en lío pero como nadie hizo nada como siempre como nadie hace nada en la República Dominicana que todo se queda así ¿me entiendes? bueno la amiga mía porque yo estaba embarazada se lo dije yo estaba embarazada y se lo habían dicho a mi padrastro mi mamá no sabe nada ni nada porque yo como sabía muchas cosas de mi padrastro que metía a mujer en la casa y de todo yo ¿me entiendes? me callaba y él también se callaba lo mío ¿entiendes? y entonces la amiga mía me decía a mí no yo no voy a abortar a mi niño te la voy a dar te la patilla yo me tomo dos y tu ten yo me revolqué en el piso de un dolor de un dolor de un dolor de un dolor y baja sangre y baja sangre y baja sangre y ya va casi casi con 11 años baja sangre baja sangre baja sangre yo no fui al hospital yo no fui a médico yo no fui a nada yo me quedé así gracias a Dios le doy gracias a Dios que no se me quedó ningún reto ningún pedazo nada porque no se sube de nada de mi parte ¿me entiendes? yo me hago la sintología o sea el papiloma el papá Nicolau que le llaman allá pero aquí le llaman sintología y me lo voy a hacer cada tres años porque no tengo nada de mi parte o sea no tengo nada anormal ni cáncer ni enfermedades ni bueno nada porque yo tampoco ando después de de lo que yo cometí tampoco no tengo relaciones sexuales o sea solamente con mi pareja que tengo ahora ¿tiene una pareja actualmente? de un año y medio sí tengo una pareja de un año y medio porque yo era casada y mi marido murió hace más o menos un año pero yo era casado con un hombre de 83 años ¿de qué murió? espérese espérese déjame comenzar la historia donde yo iba primero para llegar ahí porque tenemos que ser coherentes en lo que estamos hablando perfecto sí entonces ¿qué pasa? me derro la pastilla citote me revuelco de dolor todo yo callada nada digo bueno hasta que yo veo botos cuajarrones de sangre botos de todo yo lo llamo a él le dije desgraciado tú sabes lo que yo esto y él lo que me dijo yo quería a mi hijo quería tener el mío mira Dios mío Dios mío por eso que mira que es una impotencia que tengo yo en esta vida entonces ¿qué pasa? cuando pasó eso que ya yo viví que mi madre no hizo nada y se quedó callada ¿me entiende? porque ella sabía porque se veía el movimiento en la casa cuando él entraba se veía todo ¿me entiende? ella se hacía la loca ella se hacía la loca prácticamente entonces a los 11 años como ella no dejaba con señor y cosas señora que no le importaba a nosotros que nada más era viendo novela y fumando cigarrillo tabaco que le llaman tabaco cigarrillo y viendo televisión o sea no es que paraba la señora yo me descaritaba de la casa hasta por 3 días y ni para otro mío ni a la otra le importaba nada ¿me entiende? ¿tú caíste en la prostitución en ese tiempo? déjame decirte a los 12 años ya con 12 años ya yo estaba muy rebelde ya entonces yo ahí me metí con un muchacho me metí con ya tenía 30 años a los 12 años me metí con un que se llama el chino de Constanza el chino que mi mamá a ese fue que mi mamá le puso una demanda o sea lo denunció que me había quitado la virginidad oye 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 que historia la virginidad y toda la vaina que me había quitado con 12 años porque yo me metí con él y tuve relaciones con él como una vez con 12 años porque ya yo estaba rebelde ya entonces eh nada eh yo misma pues como estaba bien rebelde y cosas ella lo metió preso que me había quitado la virginidad que esto que lo otro que patatín yo me declaré que no que lo dejaran suelto que él no tenía que ver nada de eso él no pagó cálce ni pagó dinero ni me pagó multa porque le daban que querían quitarle 200 mil pesos en ese tiempo toda esa vaina él nada de eso porque yo declaré y no dije de violación no dije nada pero dije yo que él no fue el primero ya está ¿me entiende? ok y entonces y entonces eso se quedó así entonces mi madre usted sabe lo que hizo esa señora usted sabe lo que hizo esa señora con mi padrastro porque yo estaba tan rebelde tan rebelde que dijeron que para yo dar el culo de gratis en Dominicana mejor que lo diera por dinero ¿me entiende? y me trajeron con 12 años a prostituirme aquí en España que esa mujer lo cayó presa de casualidad porque en todos los cabarets que me llevó a mí le dijeron que si era loca que estaba esa mujer y como vio que no pudo y un tacita le dijo a ella señora pero como te va a poner esa muchacha a protesterse con esa edad que tiene sin goma sin goma y sin condón ¿me entiende? tal vez puede follar porque se folló aquí sin goma y le pueden pegar algo a su hija ¿me entiende? y yo todo eso lo oía y todo y me estaba llenando más de rabia todavía porque me estaban utilizando entonces ella me llevó al mismo sitio de trabajo donde ella trabajaba para yo prostituirme a los 12 años donde ya le dijeron que si es loca que estaba que si era que ella quería que ellos que eran presos porque aquí hay leyes en este país aquí en España sí hay leyes ¿me entiende? entonces como ella vio que no pudo entrarme en su negocio el padrato mío y ella me mandaron para Dominicana a los 10 días a los 10 días desde yo estar allá de yo estar aquí perdón me mandaron para Dominicana de nuevo con 12 años entonces ahí fue que yo en verdad me perdí de verdad ahí fue que se me metió a mí el diablo de verdad y me perdí de verdad ahí fue que a mí me importaba ya la vida una cosa como la otra entonces me meto con un tal Martín Martín García que es el padre de mi primera hija que quedé en estado con 13 y algo de años más o menos casi a los 14 quedé en estado me negó la niña me la negó yo conocí el padre con el que yo me casé que es mi difunto también que hace 5 años murió en el 2018 supuestamente de cáncer o de la próstata no me enteró muy bien porque ya yo en esa familia estaba de enemistad ¿me entiendes? y bueno el hombre murió de repente ¿qué pasa? nadie dice y nadie dijo lo que yo pasé en ese tiempo con ese hombre porque era ocainómano pero encondida y como era de la alta sociedad nadie decía nada solamente se decía que era pájaro más nada este hombre iba a la capital porque yo iba con él y él compraba su droga yo no consumía droga yo no consumía droga ¿entiendes? él compraba su droga y muchas veces que mucha gente no me deja mentir si ven este programa en muchos sitios que en su gomería que tenía una gomería en Constanza a la salida del pueblo de Constanza él ahí se trancaba con mujeres con un amigo y a darse su cosa por la nariz gramos bolas y así mira bolas y así eso fue lo que lo mató a ese señor yo creo que fue lo que lo mató fue la droga fue ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa? lo malo no fue lo más malo no fue eso ¿qué pasa? yo eso eso cuando yo entonces ¿qué pasa? yo estaba con él con la primera te digo me metí con él se enamoró de mí con la primera con tres meses de embarazo incluso el padre de la hija a mí era que le sustituí ¿cómo es? la droga a él le vendía droga a él porque le suplía le suplía la sustancia entonces yo lo conocí a él ya antes de estar embarazada a ese señor porque yo hasta se la llevaba ¿me entiendes? entonces él se enamoró de mí ese señor di que se enamoró de mí ¿por qué? porque el señor era gay así de claro se lo digo y le voy a decir porque era gay porque yo lo encontré con un hombre ¿me entiendes? y eso se decía en Constanza pero yo nunca lo creí el hombre siempre me dio de todo me trató bien yo andaba bien económicamente estaba bien hizo lo que nadie hizo por mis hijas mira pudo ser todo lo que pudo ser ese señor pero pero gran hombre si fue con mis hijas ¿me entiendes? puede tener todos los defectos del mundo y está muerto pero pero como ese hombre ¿qué tiempo duraron tú y él? ¿eh? ¿qué tiempo duraron en total? tú y él en total duramos de que salí yo salí embarazada te digo de la primera a los 13 ¿verdad que sí? entonces 13 para 14 entonces cuando salí embarazada a los 3 meses él comenzó a hablar conmigo comunicándose conmigo y todo y todo y todo ahí nos enredamos pero no teníamos relaciones sexuales ni nada de eso pero estábamos ya dije juntos y cosas tú sabes iba a mi casa me compré un juego de cama para que durmiera bien con la barriga tú sabes toda esa cosa comenzó también a prepararme mi mamá me pagó la cesárea que fue mi mamá que me pagó la cesárea de 17 mil pesos que me tuve el morir porque yo no me dieron dolores y yo tenía 42 semanas de embarazo y por un poquito más me pelo porque la niña se me iba a hacer de caca en el vientre y no le iba a contar ¿me entiendes? cuando entonces ¿qué pasa? ese día ese día el señor no está porque el señor iba a mi casa de cuando en veces iba a mi casa o yo iba a la gomería y así o sea tenía un compromiso pero no un compromiso tampoco porque yo no conocía la familia niña ¿tú me entiendes? más o menos así el tipo me negó la niña el tipo siguió con su mujer porque estaba casado también el tipo siguió no casado por la ley sino juntado con una muchacha siguió con esa mujer y todo y nada yo dejé la cosa así también me invirtió una cosa como la otra tú tienes tres hijas de diferentes padres ¿verdad? sí de diferentes padres perfecto ¿y qué edad tienen tus hijas? ¿eh? ¿qué edad tienen tus hijas? ¿qué edad? una tiene 17 17 va a cumplir otra tiene va a cumplir 15 y otra 14 pues yo tuve una en el 2007 2008 y 2009 la tuve a las 3 perfecto ¿y dónde vive en ella? ¿en Santo Domingo? ¿o en Constanza? ¿o contigo allá? ella ahora mismo el paradero el paradero que yo tenía que cuando ellas porque ya ella la sacaron de Conani ¿qué pasa? yo llamaba todos los días a Conani preocupada y todo y todo pero ¿qué pasa? la de Conani me dijo a mí que había un reglamento que si ellas no querían saber de mí y cosas yo no podía ir a verla ¿me entiende? yo incluso suspendí la cirugía suspendí la cirugía esta que tengo aquí para ir allá a Conani a hablar como quiera aunque no quiera saber de mí yo iba para allá ¿me entiende? iba para allá ¿me entiende? a ver qué es lo que pasaba porque yo no soportaba no soportaba ver mis hijos en Conani y la vergüenza que me decían a mí ¿cómo va a ser que una familia con dinero ustedes esas niñas en un centro así? ¿tú me entiendes? o sea la misma directora de Conani me lo decía y todo eso bueno pero como le digo coherencia con las cosas que estamos diciendo salgo embarazada estoy embarazada ya yo doy a Lu mi mamá paga 17 mil 17 mil pesos dominicanos la cesárea todo eso ok vale entonces del mes para adelante él no me la declaró la niña eso no la primera no me la declaró la primera no pero comenzó a mantenérmela al mes comenzó ya le daba de todo de todo de todo de todo de todo de todo y bueno nada yo me fui para la capital y lo tenía él pero él sabía que yo tenía un novio en la capital porque yo no era muy fácil que digamos yo tenía un novio en la capital y este novio el papá de la segunda hija mía que me metía una golpea que si yo no hubiera salido de ese hombre yo hubiera sido una de la lista de que habían matado por violencia de género ¿entiendes? ese hombre me dio a mí una golpea con cuatro meses de embarazo que yo duré casi dos meses ingresada en el hospital de Constanza en el centro médico de Constanza con la doctora Isabel Montedeosca ¿y por qué te dio? ¿por qué te golpeó? el hombre era agresivo era voceador profesional y era agresivo y me daba golpes siempre me daba golpes y cuando me daba muchos golpes me trancaba hasta que se metaban los golpes y me pasaba la comida como a los perros en la habitación hasta que se me quedaron los golpes y luego me sacaba para afuera y yo tenía mi primera hija ¿me entiendes? y yo la dejaba con una señora que me la tenía en Constanza que tanto él me daba dinero cuando yo me iba para Constanza duraba cuatro o cinco días y cuando él me daba los golpes a veces que me daba muchos golpes yo duraba tres o cuatro días juntos en la capital esperando que se me estanaran los golpes porque era bollar a bollar yo nunca tuve una costilla buena con ese hombre estando con ese hombre ¿me entiendes? nunca tuve una costilla buena estando con ese hombre en fin yo salgo de garistada de garistada de garistada salgo yo de ahí bueno ¿para dónde? para González de garistada ¿para dónde? para Constanza de nuevo yo estaba en la capital porque yo tenía el hombre tenía el señor te estoy diciendo tenía el señor y el señor sabía que yo también manejaba mi vida que tenía mi novia y mi cosa pero él quería hacer su pantalla conmigo porque yo era su novia ya delante de la familia porque nunca se le había conocido mujer ni nunca y lo que se hablaba de él que era gay no cocainómanos ni nada de eso solamente gay ¿me entiendes? ok se hablaba entonces ¿qué pasa? él tenía un amigo su mejor amigo que era su marido porque yo fui la pantalla ¿me entiendes? yo fui la pantalla que se llamaba Genaro porque se mató en un accidente saliendo de Capioca saliendo de Capioca de un bar de Constanza se mató en la avenida del lado puerto de Constanza se mató ahí chocó con unos árboles finiquití murió entonces pero eso fue más adelante eso fue yo me estoy yendo ya más adelante yo quiero comenzar donde yo estoy todavía en el caso donde yo estoy ok entonces ¿qué pasa? cuando yo me doy cuenta que hay una cosa menos rara entre los dos ahí yo ya yo le había hablado claro a él que yo estaba embarazada de tres meses cuando eso tenía tres meses antes de la golpea que fue a los cuatro meses que me dio el tipo ¿me entiendes? y yo le había hablado entonces yo hubiéramos quedado que yo esa niña él me iba a presentar la familia pero que iba a decir que esa niña era de él ¿me entiendes? y que yo no podía hablar eso que era un secreto porque como él sabía que ya yo sabía lo que se estaba moviendo con el tipo fue él para que yo no lo tire para adelante porque eso si tengo yo por eso me dicen la detonadora de gente porque yo yo estoy detonando a todas las personas la detono entonces por el acoso que tuve ahora estoy haciendo lo mismo estoy acosado como nadie me defendió de los acosos gracias Patricia yo también ahora todo lo que me acoso lo acoso yo para atrás también ¿me entiendes? no me dejo entonces bueno cuando nada él se entera me dice que vamos a hacer ese papelón hicimos el papelón me presentó a la madre que estaba embarazada y yo sufriendo por dentro porque yo no quería ser hombre me llevamos como 40 años pero también sabía que había economía tanto para la primera como para la que venía ¿tú me entiendes? entonces yo dije cuando me dieron entonces ¿qué pasa? yo estaba con él entre ese día y él estaba ya buscando casas y todo eso pero yo estaba que no quería irme de mi casa no quería irme de mi casa porque ya me estaban botando de mi casa también y entonces yo tenía entre la pared y la pared y yo comencé a pensar y yo dije Dios mío ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? porque yo con este hombre no quiero tal no quiero tal no quiero tal no quiero tal pero lo voy a tener que hacer bueno cuando el hombre me metió la golpía yo me fui de una vez para un tanza de una vez entonces cuando yo llego a Constanza al otro día comenzaron unos dolores yo en esta parte de la barriga aquí se me puso negra entera porque como yo era soy de test así no soy de que gorda de que gorda gorda a mí de cuatro meses todavía la barriga no se me notaba yo era planita ¿sabes? y se me puso en un lado de la barriga morada pero me comencé unos dolores unos dolores unos dolores unos dolores el hombre me lleva al médico cuando me llegan al médico me dejan porque estoy con amenaza de dar a luz porque tenía seis meses de embarazo casi mente o sea tenía no, no perdón casi mente seis meses no tenía cuatro cuatro ¿verdad? cuatro y me casi cinco tenía de embarazo cuando me dio la golpía entonces tenía cinco cinco meses que son como veintiséis semanas o veinticinco veinticinco algo así más o menos cinco meses era que tenía entonces dijeron que yo iba no que iba a perder el niño la niña porque era niña ya se sabía que era niña sino que yo iba a dar a luz prematuramente me estaban poniendo un medicamento para los dolores del parto porque me estaban me estaban pasando dolores para parir y yo lo que tenía eran cinco meses eso no iba a sobrevivir si eso nacía ¿entiendes? bueno entonces ¿qué pasa? ahí duró un mes entre dale que te pego dale que te pego en el hospital bueno hasta que salí de ese riesgo me colaron las heridas los moratones de la todo me preguntaron fue la policía ya preguntarme que me había pasado yo dije que yo me caí que me caí por una escalera porque toda mi vida fue una mentira siempre ¿me entiendes? si eso estoy viendo luego de ahí Sandra luego de ahí bueno tiene tus tres hijas perfecto porque yo quiero que nosotros vayamos avanzando porque quiero hacerte algunas preguntas puntuales independientemente de que tú me estás contando la historia yo te voy a hacer algunas preguntas y tú continúo haciéndome la historia pero yo quiero hacerte algunas preguntas puntuales preguntas que yo bueno voy contestándote si si claro porque tu historia está muy interesante y quiero que la continuemos ahí pero algunas preguntas puntuales ¿por qué tus hijas no se llevan bien contigo? mira mira por la razón mira cuando cuando el hombre se mató Genaro el que yo le digo que se mató en el aeropuerto que era saliendo de Capioca a Capioca por el aeropuerto que queda Capioca que queda Capioca por ahí por el aeropuerto ustedes lo pueden investigar para que ustedes digan que no estoy hablando mentira bueno el hombre se mató ese hombre de ahí para allá cambió ese hombre se puso odioso no le hablaba a la mujer no le hablaba a la mujer fuimos al velorio nada más no quiero saber de más nadie ese hombre dio una cambia conmigo ese hombre siempre estaba de más genio mira 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 eso fue eso fue una cosa increíble yo todavía no estaba casada con él yo todavía yo había el primero de febrero yo cumplo años y ya yo cumplía los 18 años casi mente entonces yo dije yo voy a tener que asegurarme porque ya yo veo este hombre raro y tengo que asegurarme ya estas dos hijas mías y como ya me declaró la segunda pero esta declarada pero la primera está en el aire dije yo tú sabes déjame yo agarrar y meter presión para yo casarme yo a base de presión hice que se casara conmigo por la ley a él ¿me entiendes? que la madrina fue su madre y una y una como quien dice una hermana una hermana de crianza que se llama Yahaira de Constanza también bueno en fin nos casamos nos casamos ¿y Yahaira hermana de crianza de quien tuya? no 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 de crianza de ellos que la crió la madre de él ¿entiendes? pequeña y ellos fueron los testigos de la boda ¿entiendes? fueron los testigos la madre de que era mi esposo y ella fueron los testigos de la boda en todo porque yo ni de blanco me casé ni nada yo me puse un vestido morado me hice un peinado y ya está más nada yo estaba recién parida de la tercera de un mes porque ya cuando yo tenía los 18 años yo tenía las tres hijas ya ok perfecto hablando de las tres hijas ¿por qué la llevaron a Conani? ¿quién la lleva a Conani? mira ¿qué pasó con ella? ella me estaba amenazando no amenazando porque amenaza es otra cosa sino diciendo que si yo que yo le dije que iba a hacer una entrevista y me dijeron que si yo voy a hacer la segunda me dijo que si yo voy a hacer una entrevista que no hablara de ninguna de ellas que no le interesa que hablan de ninguna de ellas que esto y que lo otro pero a mí no me importa no 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 si ellas dijeron y son adultas y son menores son menores o son adultas son menores son menores entonces no no hablemos de ellas vamos a respetarle eso vale o sea no mencione los nombres de ellas exacto y solamente habla en términos generales porque no es bueno si son menores no y ellas pidieron porque tampoco no quiero hacerle más daño de lo que se le ha hecho ya por eso vamos a hablar en términos generales porque fue que la llevaron a Conani quien decide llevarla a Conani y porque tú y ellas no se llevan bien esas dos preguntitas ajá el hombre antes de morir me hizo prometerle por teléfono que yo no que yo no iba a decir que este line no era hija de él me entiende que yo me iba con ese secreto pero que pasa no menciona el nombre de nuevo de la joven no menciona el nombre ajá entonces que pasa yo me estaba remolviendo con esa culpa en mi corazón entonces que pasa yo solo dije a la madre a la madre le dije mire se le diné ay perdón la niña no es hija de 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 su hijo y le expliqué la situación a la cual ella se quedó muy sorprendida pero se quedó callada nunca dijo nada solamente se lo dijo a una hermana a la que se a la que se a la que se a la que se quedó cargo de mis hijas después que el padre murió ¿me entiende? solamente se lo dijo a ella pero ella tampoco no lo creía que no era hija de él ¿me entiende? ni nada de eso que ellos pensaban también que era mi loquera o mi cosa que yo dije eso tú sabes bueno en fin yo vi que tampoco ella comunicó el nato no se quedó callado y vaina no pasó nada bueno llega el lío de conani cuando llega el lío conani cuando el hombre murió a mí me pusieron la la mil batallas yo después de eso no me volví a comunicar más con mis hijas no pude hablar más con ella no nada ahí comenzaron ya comenzó ya hace mucho ya había comenzado el odio porque ya le habían dicho que las mujeres que tienen tatuaje comenzaron a decir que las mujeres que tienen tatuaje le decían ella ya más pequeña que las mujeres que tienen tatuaje como yo tengo tatuaje eran cuero ¿me entiende? que yo era esto que yo era lo otro que patatín que patatín y fueron llenándole la mente toda la gente familia no familia hiperensejo todo el mundo fue llenándole un poquito más 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 y más le mataban más cuando decían que yo la abandoné ¿me entiende? que yo la abandoné porque ¿qué pasa? cuando yo cuando yo lo decido dejar a él yo lo decido dejar a él después que me casé lo decido dejar al año después de casada a los 19 años lo deseo dejar a él porque lo encontré de nuevo con el hombre antes de matarse todavía estoy hablando antes de la muerte del hombre que la mujer yo creo que ni sabe esto todavía porque 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 si se harina que la viuda sabe esto yo creo que le va a dar un infarto porque era tan amigo esa gente y toda esa cosa que que yo ni quiero saber pero a mí no me importa porque yo yo estoy aquí para hablar la verdad Sandra ¿sani quiere preguntarte algo? Sandra primero quiero quiero darte las gracias por abrirte con nosotros y contarnos tu historia pero desde hace rato quiero preguntarte algo muy importante mira yo soy artista de tatuaje hace muchos años y me llamaron la atención tus hermosísimas obras que tienes en tu cuerpo me gustaría saber la historia que tienen cada diseño que te has hecho yo mira como diseñadora gráfica como te dije ¿verdad? yo fui que diseñé yo vi que tú tienes el joker en la mano yo diseñé claro yo diseñé mis propios tatuajes y el tatuador yo no me lo hice porque yo no me lo hice los tatuajes pero a mi diseñador de tatuajes fui yo que le di el diseño le di el diseño la idea no me paro ahora y le enseño todos los dibujos que tengo porque yo soy una máquina dibujando ok entonces yo hice el diseño de todos los tatuajes que tengo en mi cuerpo tanto en mi palco tanto en mi palco ¿qué significan cada uno para ti? ¿qué significan cada uno para ti? mira el de la mano fue el último como que me hice esto es la hipocresía de las personas esta es la segunda la segunda risa la segunda esta es el joker que siempre cada vez a lo hipócrita que se le reía que le hablaba siempre le hacía así ¿no entiendes? entonces esto me lo hice yo por la hipocresía del mundo ok ¿qué significa esto? por la hipocresía del mundo ¿tú tienes cerezos japoneses en el brazo izquierdo? ¿qué significan esos cerezos japoneses? ¿a dónde japoneses? aquí debajo de la mariposa tú tienes flor de cerezo al estilo japonés de tatuaje sí no en el otro brazo en ese en ese esta rosa me la hice esta rosa me la hice con mi mejor amiga que se mató ok y yo la diseñé yo misma me hice la una y la hice a ella porque era una y un mugre las dos ¿qué amiga era esa? ¿eh? ¿qué amiga era esa? esa fue una amiga que yo tuve en la prostitución porque yo me metí en la prostitución a los 20 años después que me divorcié porque yo le dejé toda la herencia se la dejé a él toda solamente me dio 100 mil pesos 100 mil pesos solamente me dio porque no fuimos a fiscalía nos divorciamos con abogados mucho así quedamos con yo entregarle a las niñas porque ya yo estaba ya mentalmente no estaba muy bien estaba en depresión porque ya yo la había hallado dos veces ya había encontrado droga en la en la casa pensé que la había dejado y ya yo comencé con los nervios ya yo comencé como a temblar porque mi enfermedad comenzó primero yo temblando la mano yo ¿qué me pasa? temblando 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 y le tenía miedo a la gente temblando y así fue que empezó mi enfermedad a los 20 años ¿eh? a los 20 años más o menos ¿verdad? comenzó antes del divorcio antes del divorcio ya después yo la había encontrado a él y todo ok y ahí yo intenté quitarme la vida cuando yo cuando yo cuando lo encontré a los días ya yo no aguantaba más y yo me 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 encontraron con un lazo y me y los vecinos de todo el mundo en la calle Sánchez que lo pueden decir tuvieron que cortar la soga porque yo ya estaba nada más faltaba un minuto para yo morir porque tiene la tranqia casi frota ya ¿por qué? ¿por qué tomaste esa decisión? ¿por qué? ¿qué te llevó? tomé esa decisión porque dije yo con un hombre ya mayor con esta ratería ¿entiendes? de la alta sociedad yo soy soy una realenga no tengo familia estoy abandonada aquí en este país yo ni siquiera tenía papeles yo nada más yo me casé con un pasaporte mira ve a veces son tan rateros en República Dominicana que yo me casé con un pasaporte vencido siendo de menor de edad cuando yo era menor de edad con ese pasaporte después de yo me casé mira mira a ver mira a ver cómo que se manejan allá eso fue en Dominicana entonces eso fue ahí fue que empezaron las situaciones tuyas empezaron por ahí por esa situación por ahí fue que empezó todo por ahí empezaron por ahí empezaron pero yo me quedé callada yo eso no se lo dije a la familia no se lo dije a nadie porque que yo dije que gano yo diciendo solo a la familia si la familia es él y aquí me van a defender él yo soy una rugía yo no tengo nada ni tengo a mi padre ni tengo a mi madre ni tengo a nadie aquí para que me defienda yo era una leona yo ¿qué pasa? yo dije o he luchado o he morir ¿me entiende? entonces ¿qué pasa? ya yo me siento tan frustrada con tres niñas con casi 19 años con tres niñas un hombre que no hacía ni el amor que yo no que yo salí embarazada de la última de la tercera porque fue uno que echamos de un rapidito de un segundo y ahí fue que yo salí embarazada por cosas de la vida ¿me entiende? entonces Sandra luego de ahí tu primer intento ¿cuántas veces tú has intentado contra tu vida? yo he intentado contra mi vida ocho veces la primera fue esa lo de la soga y luego sí las otras fueron sobredosis de pastillas yo todavía por la misericordia de Dios porque yo duré yo tuve ocho intentos de suicidio pero yo agarré y me di bueno tuve en Dominicana dos intentos que fue el ajulcamiento y de pastillas pero aquí fue que yo tuve los demás aquí en España donde llegué aquí el primer año que llegué aquí después de ahí yo ¿qué pasa? yo comencé a sentirme mal de nuevo porque yo como yo me metí a la prostitución como te dije le había dejado todo todo para sus hijas le dije déjale todo eso a las niñas porque la metimos en el matrimonio a las tres ¿sabe? hasta la que no te declara por él la metimos en el matrimonio como hija legítima y todo déjale todo él me dio cien mil pesos me dio cien mil pesos y todo eso un día yo fui a la casa allá arriba porque yo me llevé a las niñas para la casa de mi mamá me llevé a las niñas y él no quería darme nada no quería darme nada porque quería que yo le entregara a la niña no era nada más la leche a la niña sino que quería que se le entregara porque yo tenía estaba pasando por un problema ¿me entiendes? depresivo también ¿sabe? y él quería a sus hijas muchísimo porque la quería porque yo no lo voy a negar de eso Sandra dentro de los intentos de los ocho intentos está el cuando te te tiraste de un cuarto piso sí de un cuarto piso ¿cuándo fue que ocurrió ese? ese fue el último ese fue el último en el 2019 ¿es ahí dónde? me lancé con doscientas pastillas en el estómago para eso fue para terminar con mi vida definitivamente ya ¿me entiendes? porque ya yo no sabía qué hacer ya para quitarme la vida ya yo quería quitarme del medio me tomé doscientas pastillas psiquiátricas la dejé juntar todas y me la tomé y de que me la tomé a los cinco minutos corrí y me lancé por la ventana ahí mataste pero eso fue ahí en Asturias en España no eso fue en Gerona aquí mismo en España en España pero en otro estado ¿me entiendes? ¿de quién era el apartamento de donde tú te tiraste? de mi hermano ellos sabían que tú lo ibas a hacer ¿o no? sí ellos sabían ahí estaba en mi mano yo me enteré delante de mi mano y delante de mi madre me lancé ¿qué pasa? ellos me ven nerviosa me ven nerviosa porque yo había acabado de salir del psiquiátrico yo tenía un día que había acabado de salir del psiquiátrico yo estaba bajo medicación yo toda la vida me he entendido de mi enfermedad la gente dice que yo estoy para Marrakes que yo estoy para Panicomio que yo estoy para esto pero yo soy una persona que tengo todos mis papeles todos mis papeles no consumo droga nada consumí droga a los 22 años cuando estaba en el mundo de la prostitución pero de los 22 años a los 31 consumí cocaína la única que probé y de cuando en veces de cuando en veces que ya se toco un meñalgo por ahí que no fumo marihuana la compro recetada recetada aquí recetada para los huesos y es una cantidad muy leve así un poquito así que tengo que fumar tú sabes que eso viene es recto ¿me entiendes? donde se compra el sitio que yo tengo que comprar y todas esas cosas cuando te lanzaste del cuarto piso ahí es donde se te rompe la pierna yo tuve 22 fracturas tuve 28 transfusiones de sangre y 34 cirugías 6 meses hospitalizadas y las otras y los otros meses en rehabilitación en total un año para yo volver de nuevo a ser quien yo soy ahora yo tengo la cara operada entera venga los dientes de abajo potizo porque los demás de arriba esta dentadura son todos implantes yo perdí 17 dientes en la caída pero aquí no me pusieron poder nada porque como la como la mandíbula se me deprendió se me deprendió lo que hicieron fue que me la me la atornillaron de aquí a aquí con titanio y me pusieron entonces como yo se me partió el hueso entero aquí yo bote los dientes en la misma caída los dientes se me fueron entonces lo que hicieron fue que en la operación me pusieron un hierro un metal como por el como por el por el hueso tú sabes entonces me dijeron que al año después me recomendaban ya que me pusiera la prótesis porque ese lado se me mientras iba pasando los años si no me pusiera la prótesis se me va a hundir como por no tener dientes se me va a hundir entonces que pasa como yo tenía el dinero como yo tenía el dinero que me salió muy caro me salió en 20 mil euros mi dentadura aquí en España que no es no estamos hablando de dos pesos y en cuanto te salió todo el proceso completo cuanto ha gastado después de nada aquí todo gratis aquí la salud es gratis yo no gasté ni un peso en la cirugía en nada yo lo único que he gastado aquí es en los dientes después después que 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 te que te llevan al médico que te están en tratamiento que cuidado han tenido contigo tú sigues viviendo sola o vives con tu mamá y tu hermano no 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 mira yo a mí me han dado un seguimiento mira yo tengo seguimiento aquí de la policía nacional de la policía eh toda clase de policía incluso yo tengo aquí en el teléfono en el ya te ya da mira 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 como estoy yo ya yo andaba hablando en el teléfono cuando el teléfono ajá mira aquí en el teléfono yo tengo un botón para llamar a la alerta roja por si yo tengo algún pensamiento suficiente una cosa para que de una vez venga la ambulancia a buscarme aquí mismo a casa ve a ver si aquí la salud mental es una cosa bien delicada que en dominicana de que hablan que estaban hablando que yo ahora estaba para encerrar que como como que yo soy una persona loca que no me medico que soy una persona como que estoy de ayuda no sabiendo ello que yo estoy más tratado que ello y y y soy más hasta más inteligente en la psicología que ello porque yo estudié tanto un libro de psicología y psiquiatría para entender los procesos y los trastornos mentales todos que yo me aprendí todo de memoria todos los trastornos todo todo medicina y todo lo que me llevaba todo que yo le pueda dar cátedra a esos di que psicólogos de allá Sandra una pregunta te sientes arrepentida lo volverías a hacer eso 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 que te lleva no vuelvo a intentar conmigo nada más nunca y una otra pregunta dentro de las situaciones que intentaste con tu vida ¿tiene algo que ver las cortaduras que tienes aquí en el brazo? sí sí esta cortadura tiene son varias son varias sí no espérate lo que pasa es que estoy operada también espérate estas son operaciones de hierro estas son operaciones de la caída yo tengo cicatrices que tú me estás viendo son operaciones también yo tengo cortadura cuando yo comencé de los 18 años yo comencé con mi tratamiento de la interpersonalidad que son que empieza la persona a cortarse para sentirse que está vivo ¿me entiendes? porque tiene se siente la persona tiene que cortarse para sentir alivio para sentir alivio y para sentir que es humano si ustedes buscan el tratamiento del límite de la interpersonalidad va a decir como es todo ¿me entiendes? sí entonces yo nada más me cortaba aquí esta herida que ustedes ven aquí esa es la que tengo ¿me entiendes? me cortaba aquí y a veces me cortaba en la muñeca pero ya no se me nota en la muñeca porque como me hicieron de aquí para allá me hicieron entera no se me nota entonces la cirugía entre la cirugía que es larga con grampa y con todo y toda esa cosa entonces está así y está así la cirugía entonces ahí no se nota nada porque yo me intenté cortar la vena también pero no se nota ¿me entiendes? ya la demás Sandra vi que le respondiste a Forzani que no intentaría de nuevo contra tu vida jamás ¿qué valor tú le das a la vida ¿qué valor tú le das a la vida después de toda esta experiencia que te ha pasado? mira yo le dije mira yo después de este accidente yo estuvo aunque lo crean o no lo crean no me importa a nadie lo que piense yo estuve un encuentro con Dios porque Dios me dio una oportunidad una segunda digo yo una segunda pero me dio una oportunidad porque mientras yo estaba en el coma yo vi ese hombre que venía donde mí y me hablaba la gente dice que era alucinaciones mías que era esto que era lo otro pero yo sé lo que yo vi y lo que ese hombre me habló a mí los médicos dijeron primero que yo no iba a sobrevivir que yo no iba a sobrevivir y ¿qué pasa? yo fui al quirófano mi madre sí tuvo eso sí no lo puedo negar ella tiene un hombre que era muy catalán y es muy de esta gente que tiene un pensamiento bueno extremista extremista y entonces ¿qué pasa? mi madre ahí sí ella estuvo ella estuvo ahí estuvo y no estuvo a la vez porque el que tuvo ahí fue un mesero de lo que ella tuvo cuando ella trabajaba en el cabaret ella se metió con él donde mi hermano vive vivía ese portugués ahí ¿me entiendes? y el portugués fue que nos recibió nosotros porque el hombre no quería en la casa de él mi mamá vivía con su marido y ese hombre ese hombre ya que tenía más de 20 años dándole dinero a mi mamá y todo que estaba enamoradísimo de mi mamá portugués que es está en Francia ahora este hombre me aceptó a mí en la casa ¿me entiendes? yo vivía en mi habitación que la habitación que era de ella ¿me entiendes? según él era la habitación de su mujer ¿me entiendes? donde yo vivía donde yo dormía en la habitación de mi madre entonces yo me quedé ahí entonces a que yo quedé ahí yo comencé a buscar trabajo yo comencé a trabajar en una fábrica de chuches de Aribó en Aribó se llama la fábrica de chuches pero ¿qué pasa? yo estaba ahí temporal por tres meses ¿me entiendes? entonces yo estaba temporal y ya cuando acabaron los tres meses eso te estoy hablando antes del accidente ¿me entiendes? eso fue cuando yo llegué aquí a España entonces yo estaba trabajando temporalmente y bueno se acabó el contrato no había dinero mi hermano trabajaba pero lástimamente mi hermano estaba metido en el alcohol y estaba metido en un par de vicios más pero mi hermano no era pero vicioso así tú me entiendes sino que le gustaba su cerveza y comprarse su ropa de marca y todas esas cosas yo vivía en la casa de portugués porque primero yo llegué yo a la casa de portugués entonces yo después ayudé a mi madre mi tía y mi tía pusimos el pasaje para mi hermano para que mi hermano viniera como al año casi mente casi mente al año de yo estar en la casa de portugués y entonces el hermano mío se fue para la casa donde ella vivía con el hombre que te estoy diciendo que es extremista que mi hermano tuvo que salir corriendo de ahí y se fue para la casa donde yo estaba ¿entiendes? y el portugués no tenía los dos ahí el tío ¿entiendes? Sandra yo quiero que de nuevo tú me muestres la pierna y me hable un poquito de cuál fue el proceso y si eso fue a raíz de la caída esa cicatriz ¿y qué fue lo que te pasó específicamente en la pierna? con cinco operaciones ahí lo que pasa es que yo mira déjame explicarte yo ahí en la caída lo que más me afectó de todo de todo que el médico me lo dijo fue el pie que lo tengo lleno de titanio y de placa y de hierro bueno a mí me afectó yo me desbaraté la pierna derecha completa lo único que yo me quedó bueno del cuerpo fue que no me di ni un golpe en la cabeza ni en la columna vertebral ni en la piel ni en la izquierda pero después fue todo fracturado ¿puedo poner la cámara para yo verlo? vale vale pero ¿se puede voltear esto? no, no tiene que voltearla tú la enfocas sí solamente dirige la cámara al mira espera sí, la estoy viendo la estoy viendo ahí tú tienes titanio ese hueso ese hueso te lo reemplazaron a mí me quitaron el hueso porque yo el médico me dijo a mí y como lo dijo así sucedió me dijo me operaron inmediatamente yo llegué a urgencia lo primero que hicieron fue porque el hueso cuando yo caí el hueso salió para afuera porque yo sufrí una fractura del subcapital del femo rota en 15 fragmentos wow que eso era para no cambiar nada más nunca en mi vida y el calcaño se me se me se me se me fraturó en 10 fragmentos el calcaño del pie y le voy a enseñar también mira la operación ahí sí, la veo sí la ves sí sí entonces eh cuando cuando a mí me operan eh yo estoy haciendo mucho movimiento porque yo no soy una mujer de tarde que encamada de que encame yo me desespero porque soy nerviosa y yo me siento comer mucho y hacer movimiento que yo no puedo hacer porque yo estoy tengo toda foto tengo todo 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 con yeso puesto por todos lados por todos lados pero yo comienzo a sentarme por mi misma ya después que yo salí del coma porque a mí me hicieron un coma inducido porque yo no me di ningún golpe en la cabeza pero pero me dieron un coma inducido porque yo no iba a aguantar el dolor de tanta fractura porque eh porque dejo el médico que si no me mataba eh no me mató la caída me iba a matar la fractura ¿me entiende? Sandra ahora te voy a hacer una pregunta y continuamos con la historia pero esta pregunta es muy importante ¿qué fue lo que pasó en Constanza que te motivó a tú mandar ese mensajito que se hizo viral donde tú estabas amenazando a todo el mundo en Constanza por algo ¿qué fue lo que pasó en Constanza que te llevó a hacer ese video? mira yo de Constanza yo era una mujer que yo en Constanza yo pasé mucho trabajo en Constanza fui muy criticada pasé mucho trabajo yo hasta allá mi mamá la buscaba para poder comer ¿me entiende? para poder comer yo no tenía familia allá mi madre se había olvidado de mí se vino para acá se olvidó de mí como que yo necesitía de mi hermano mi hermano estaba en Constanza hacía su vida pero no me dejaba entrar a la casa no me entraba nada yo andaba como una rialenga hoy dormía en un sitio yo dormía hasta en un cemeterio dormí yo para que usted vea el valor que yo tengo yo dormía en los cemeterios yo para no estar violada en la calle mejor en un parque de esos yo agarraba y me metí al cemeterio del parque por el parque que hay en Constanza a las dos y pico de la noche por ahí me metí a calle y te encontré y me iba a la última tumba de atrás para ir a dormir ve a ver si yo tengo tanto valor en esta vida ¿por qué hacías eso? y me y hacía eso y me iba a dormir cuando yo no cuando yo no tenía donde dormir donde mi amiga ni nadie para yo no molestar a nadie me iba a dormir para los cemeterios entonces cuando yo me vi en esta situación atrapada ahí fue que yo decidí arrancar para la capital a la prostitución cuando yo me vi ya estancada ¿me entiendes? yo pasaba tres y cuatro días sin comer yo adelgacé hasta hasta pesar 98 libras porque yo no comía porque yo no tenía ni para comer y a veces iba después de eso porque ya yo estaba divorciada te estoy hablando me dio me dio cien mil euros y por desgracia el diablo se lo empreste yo a mi madre le empreste la mitad del dinero para el pasaje para venir para acá para pagar unos libros que el otro que el otro que el otro que el otro y así como me decía mi papá todo el que da lo que tiene a pedir viene y así me pasó a mí lo empreste y eso fue ese dinero me entró como una desgracia fue como una desgracia entonces en constanza yo pasaba mis trabajos mucha gente se burlaba de mí me tenían como como prostituta como cuero esto entonces en el transcurso mis hijos como les dije le fueron inflamando la mente mucha gente tú sabes me daba vergüenza saber que yo era que yo era su madre y todo eso cosas que ahora ellas me están negando a mí me me algunas cosas dicen que son realidades que ella sabe que son verdad porque se las estoy tirando fuerte que ella dice que la publica que no importa que la publiquen en el historial mío que lo otro porque son rebeldes porque ellas me tratan a mí peor que una basura mira mira esas son hijas del diablo mis hijas así exactamente te lo digo cuando yo me lancé la grande me hizo a mí un bully tan grande tan grande tan grande tan grande que me dijo a mí que yo que era mamá decía a mí que yo era que tenía que haberme muerto cuando me había caído que yo me tenía que me y yo en un hospital pasando un proceso con 20 psiquiatras lleva de mí ¿me entiende? metiéndome 35 pastillas psiquiátricas en el hospital ¿sabe? y con la caída después de la caída y esta entonces por ahí Yolanda me llamó y hasta lloró por teléfono que es la tía la tía de parte paterna que ella reside en Nueva York y va a la capital también ella fue la que se prometió hacerse cargo a su hermano de él porque su hermano no quería no quería que las niñas se quedaran conmigo porque él sabía que yo siempre fui liberal que yo fui liberal en el sentido yo soy fiel a mi principio y a mi ego yo no me importa lo que diga la sociedad ni lo que diga nadie yo hago lo que yo quiero como quiero y donde quiero ¿entiendes? soy libre en ese aspecto de mente de mente libre ¿me entiendes? a mi me gusta que se metan en mi vida yo no me meto en la vida de nadie Sandra tengo otra pregunta para ti hace un ratito al expresarte sobre la humanidad hablaste con se puede decir con algo de odio rencor ¿cuál es el motivo por el que tú guardas este sentimiento con la sociedad mira en general mira yo te voy a decir mira en verdad en verdad no es odio ok es es impotencia porque odio no tengo porque yo estoy yo estoy tratada por un terapeuta un psicólogo que me está ayudando a manejar mis emociones ¿me entiende? entonces no es que yo sienta odio simplemente ese día que pasó eso yo me pasé de morfina yo me metré de morfina ese día el día del video el día del video el día del video más el transilio y más el sinogán que yo tomo y toda esa cosa eso fue un hotel de patillas que yo me di ese día para ese día eso hace como cuatro días más o menos como cuatro días entonces al tener yo tanto resentimiento de la gente que me que que hablaban tanto de mí ahí en Contanza de todo de mí y todas las cosas que dañaron a mis hijas también ¿me entiendes? porque la dañaron aunque ya me lo nié que dicen que ahora dicen que no que es mentira dicen que ya nadie le hizo fulgen que no pero ahí todo el mundo le hablaba mal de mí incluso se avergonzaban hasta que yo se cambiaban hasta el nombre en los facebook hacían su facebook porque la grande tiene su facebook ni el apellido de nada tiene mío tiene el nombre en japonés de ella para que ni sepa que se llama nada más tiene kasumi no digan el nombre bueno tiene porque es que yo soy directa es que yo hablo la cosa directa yo no me callo por ley a nosotros no podemos revelarlo porque son menores por ley claro pero sigue entonces ¿qué pasa? entonces yo agarro yo agarro y ese día ese día no hay un día yo salí de Constanza hace 10 años y no hay un día que a mí no me acuerda a mí me hacen perfiles falsos me hacen facebook falso que abandonanme tres hijas que soy una loca que soy una edificiada que soy esto la misma gente de Constanza mucha gente me tiran que tengo los mensajes aquí de burlándose de mí loca desquiciada ahora te inventaste esto ahora te inventaste lo otro y patatín y las hijas mías me lo decían a cada rato la hija mía cuando le daba familia más grande y yo no sé si se metía una droga o lo que se metía parece que una droga que se metía porque ella tenía estaba tranquila y pasaban dos y tres meses y a los tres meses cuando le daba para mí esa mujer me tiraba un rafagazo a mí que me metía a mí 20 días en el psiquiatra con depresión Sandra ¿quién es ese señor que está ahí contigo? mi novio mi pareja actual claro que tengo un año y pico con él ¿cómo se llevan ustedes y él conoce de tu situación? todo él es de allá español 100% él nunca ha pensado nada que tenga que ver con Latinoamérica Latinoamérica ¿te apoya? sí me apoya en todo ¿qué tiempo tiene con él? un año y seis meses Sandra el tu Instagram que tú lo cerraste y lo volviste a abrir ¿qué te motivó a cerrarlo abrirlo y cómo cómo tú te manejas con eso? mira mira qué pasó yo siempre dije que mi cabeza no iba a bajar delante de ningún contancero porque yo estaba viendo todo todo el resumen mío que yo estaba viral y estaban diciendo toda la gente ríéndose ahorita viene a pedir cacao y pedir perdón y ya no ha pasado nada ¿me entiendes? y entonces ¿qué pasa? yo dije como yo he sufrido tanto y me hicieron tanto daño ¿me entiendes? y se volaban de mí todos los días todavía salí yo de ese pueblo te estoy diciendo y fueron ocho años ahí estoy yo ahí estoy yo en el aquí en el entrego en las fiestas de aquí del entrego con él con mi novio tomándome ahí estoy tomándome un zumo o sea un jugo y él una cerveza porque yo no tomo alcohol por los medicamentos porque si le digo alcohol con medicamentos ya usted sabe para dónde yo voy para el hospital directamente intoxicado Patricia ¿tú tienes pensado visitar Sandra ¿tienes pensado es que estaba leyendo Patricia aquí ¿tienes pensado visitar República Dominicana o no? más nunca tengo seis fui cuando murió el papá de la niña y si no salgo rápido de toda esa gente donde estaba porque ya lo habían enterrado y la madre de él murió a los cuatro días después de él porque no aguantó la muerte del hijo y entonces estaban en los nueve días yo fui por 20 días dominicana en el 2018 cinco para seis seis años para seis años va así creo yo para seis sí para seis años creo que va así sí para seis y yo fui allá con el mismo padrastro mío que si no salgo rápido de ahí mira yo llegué de la colonia española al parque en menos de dos minutos de la corrida que yo di porque me iban a dar más gol porque una tambora en Tepo y Papua esa gente toda esa gente cuando yo llegué a ese velorio y lo que me dijo mi hija tenía como diez once años porque te estoy hablando de seis años que murió la más grande ahora tiene dieciséis para diecisiete y tenía como diez como diez diez años el cuasera que tenía sí como diez años y me boció de la galería tú no tienes tú no tienes tú es que no tienes vergüenza de pararte aquí en esta casa en esta casa eso por lo que me ¿dónde viven? en la República Dominicana ok déjame antes de decirle al público estamos conversando con Sandra Sandra ¿cuál es tu apellido Miñagorri? Miñagorri mi apellido es un apellido vasco viene de origen vasco de aquí de bueno de Asturias que pertenece bueno no pertenece a Asturias Asturias pero es vasco el apellido Miñagorri un apellido que no lo tiene casi nadie Miñagorri García es mi familia Miñagorri García si el García solo tiene todo el mundo el García el García viene de mi mamá ok invitar a la gente que está viendo el programa a través de YouTube y de Facebook en vivo que si tiene alguna pregunta que si tiene alguna pregunta puede mandarla en el super chat y yo la pongo en pantalla para Sandra si envían cualquier pregunta para Sandra algo que quieran saber saber sobre ella algo que le quieran decir mandenla como super chat para ponerse en pantalla y que ella pueda verla desde allá bien a la gente que está viendo el programa a través de YouTube en cualquiera de los canales donde estamos Sandra adelante te tiene una pregunta perdón déjame decirle algo acerca de lo que yo publiqué cuando hice la publicación que pasa como me faltaba tanto el respeto tanto el respeto yo como a veces no me doy mis palabras que me voy de la boca así del algo que no importa ¿sabes? me voy de la boca del algo y yo estaba jalta porque lo último que me hicieron fue que me pusieron que yo tenía un imaginario que me creía emprendedora y que deje tres días abandonarme con mi tierra con toda la foto no habría pedido un íntegra falso un día antes de eso tú sabes entonces yo fui a la psiquiatra y ahí fue mira mira ahí que tengo otra actitud a la cara que tengo ahora ahora sí aquí lo podemos ver porque estaba ahí bien pasada desde aquí en la cama de de drogas pero legales por mi psiquiatra no drogas de que tu medicamento tu medicamento por mi medicamento que son que son drogas controladas pero son drogas ¿entiendes? sí Sandra yo tengo otra pregunta para ti y justamente gracias porque hablaste del tema que te voy a preguntar dice que estabas bajo los efectos de los medicamentos cuando hiciste las declaraciones los videos ¿estás arrepentida de esos videos que subiste a las redes sociales? mira yo te voy a decir una cosa arrepentida arrepentida no lo estoy de la verdad que te digo yo eso no lo iba a hacer tampoco porque yo para dominicana no iba a pisar más nunca ni voy a pisar más nunca dominicana porque me decía que no quieren saber de mí ni nada de nada de nada de nada ni nada yo lo que dejé fue dije cuando esa mujer cobra sus 18 años que cobren su herencia ella pueden ella hija son hijas madre española ¿me entiendes? que saquen sus papeles porque yo hice el intento de cuatro veces sacar los papeles y la tía me la puso más difícil que el diache y esa niña no quería moverse conmigo para ningún lado tampoco me la dejaban que yo saliera con ella para ningún lado ¿me entiendes? para nada entonces ella no tiene no tiene la doble nacionalidad o sea ella naceró en dominicana pero ella le pertenece llevan en la embajada hacen los papeles y la cosa y le sale su doble nacionalidad por mí porque yo soy española nacida aquí yo no soy dominicana mi madre es la que es dominicana incluso incluso yo no yo no tengo ¿cómo te digo? la gente me tiene alta de que puedo comprar el chaleco antibala la gente me tiene a mí aburrida en íntegra pues si mira entonces ¿qué pasa? arrepentida arrepentida no me siento porque yo sé que yo para allá no iba entonces yo dije yo voy a hacerme respetar a la buena o a la mala pero yo no pensé en esa amenaza porque yo sé que aquí como yo sé que en Dominicana no hay ley cosa porque no hay ley la verdad no hay ley allá no hay ley mira están jodiendo conmigo viralmente y no se preocupan por un caso de una mujer que descuartizaron ahí y toda esa cosa y todo eso se ha quedado así pero a mí por ese detalle hicieron mira un boom así ¿me entiende? sin saber con psicólogo con toda la vaina con gente mira a mí me tiene una vergüenza tan grande cuando yo escuché el vocero hablando que yo era una dama que vivía una dama que residía en Estados Unidos de todo yo agarré a un canal de noticias y mandé mi DNI o sea mi cédula en mi cédula que es el DNI identificación y todo donde viví todo porque yo me sentía ofendida porque ese hombre no sabía ni dónde estaba parado de lo que estaba hablando ¿me entiende? ¿cuántos medicamentos actualmente tú estás usando? yo tomo yo tomo ahora unos 10 medicamentos o sea psiquiátrico nada más psiquiátrico pero ahora mismo estoy tomando un antibiótico para la hemorroide porque sufro de estreñimiento y para la anemia porque me hicieron tres transfusiones de sangre en la cirugía porque perdí mucha sangre y aparte tenía anemia entonces a tener anemia me hicieron las tres transfusiones de sangre pero el doctor para estar más seguro que me hacen análisis en la otra semana para ver cómo voy me recitaron por un mes aquí lo tengo de 40 miligramos que son unas botellitas de hierro que yo tomo ¿me entiende? aparte de eso yo tomo como 5 pastillas más que son para la cirugía una para no coger una bacteria porque tengo riesgo hasta las 6 semanas de operada que se ha rechazado a la prótesis también ¿entiende? entonces pero gracias a Dios yo voy muy bien no me ha dado fiebre no me ha dado dolor en la pantalona nada de lo que me pasó nada 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 de nada porque yo rechazo la prótesis a la semana claro Sandra disculpa hoy día 5 de agosto del año 2023 aquí son las 8 40 ¿qué valor tiene la vida para ti justo en este momento? ¿qué valor? ¿cuál es el peso que tiene para ti? la vida para mí lo máximo vivir lo máximo vivir para mí yo ahora para septiembre cuando pasen las vacaciones me voy a poner a estudiar informática en septiembre quiero estudiar informática aquí porque yo como lo dije no me arrepiento de lo que hablé porque quise hacerme respetar pensé que con eso me iba a hacer respetar y la gente me iba a coger miedo y no me iba a seguir acosando de tanto acoso ¿me entiende? entonces digo que no me arrepiento no es porque yo digo que iba a mandar porque como porque la gente tiene una película mental tan grande que yo puedo mandar a alguien a suscilar con tanza los psicólogos están diciendo que así como lo puedo hacer en con tanza que no en conza que lo puedo hacer que lo puedo hacer en cualquier sitio una masacre una loquera ellos yo creo que ellos tienen que beber esas dos batillitas psiquiátricas ellos mismos lo que pasa es que en ese programa en ese programa se juega mucho con la especulación y es lamentable que personas que son psiquiatras y psicólogos respetados en este país se hayan prestado para eso pero sabemos que en ese programa lamentablemente se juega se juega con esto por solamente por nombre por like lamentablemente me lo mandaron antes yo contame con usted que lo estaba viendo cuando yo oí esa psicóloga hablando y a un efecto que yo tenía de que de que una vaina rara una cosa rara y que dijo la otra y dijo la otra psicóloga no porque ella dijo que era en constanza pero como lo puede hacer en constanza esa persona como está desequilibrada de la cabeza puede cometer ese acto terrorista oye terrorista mira donde yo me fui ni Osama Vilade puede cometer ese acto en cualquier parte o sea del mundo o sea en cualquier sitio matar me entiende matar a todo el mundo una mujer que yo no tengo ni ha caído ni un minuto presa en Dominicana ni un minuto presa aquí en este país yo no tengo expediente en ningún sitio de nada por nada Sandra donde tú pasaste la pandemia aquí donde me ve a ti te dio el COVID si te vacunaste cuatro vacunas tengo aquí tengo los papeles ok mira Sandra pero me dio ya vacunada el COVID y me dio bien duro casi me tuve vacunada ok mira Sandra yo quiero primero que todo agradecer el contacto que hemos tenido no estoy despidiendo la entrevista pero antes de terminarla quería decirte que yo estoy muy contento con esta conversación que he tenido contigo o que hemos tenido contigo porque estamos viendo ya a otra Sandra diferente a la que nosotros vimos en las redes sociales y a la que la gente estaba especulando con que tenía problemas mentales serios ahora estamos viendo que es una mujer que ha pasado por muchas situaciones difíciles a la que haya tenido que enfrentarse y que no supo lidiar en un momento determinado pero que ahora la estamos viendo con un grado de madurez y un grado de experiencia que le hace ver la vida de otro punto de vista y yo quiero invitar a cualquier persona que esté viendo el programa en este momento que se han pasado por su cabeza algún tipo de pensamiento suicida que busque ayuda en el centro médico más cercano un especialista que le quede cerca y sobre todo llame a un amigo para que le dé apoyo así que es muy importante eso este consejo yo no lo doy yo como enferma de salud mental yo le digo que vaya inmediatamente bueno no es lo mismo que aquí los hospitales son una selva eso no sirve ¿me entiende? porque aquí tú vas inmediatamente tú tienes un pensamiento de suicidio aquí yo inmediatamente llamo el 112 un ejemplo si no sufro de nada que no estuviera acá llamo el 112 ¿sabe? le explico mi situación me vienen a buscar de una vez una ambulancia cosas que ya no lo hacen usted lo sabe que es así o sea en dominicano no lo hacen porque hasta para mover una ambulancia si usted no tiene dinero para echarle gasolina a la ambulancia te dejan morir ¿qué consejo tú le das a una persona que esté pasando por algo de lo que tú pasaste en ese tipo de pensamiento en base a tu experiencia ¿qué consejo tú le das? en base a mi experiencia mira yo antes espérate antes de irme con esto en mi Instagram es un relajo mi Instagram es un relajo como quien dice un relajo porque como todo el mundo se está curando conmigo y me acosa y todo yo también me curo con ello y me hago la loca ¿me entiendes? también porque yo soy fan de los audios de Pablo Escobar y entonces yo en TikTok hago la cara de él ¿sabes? entonces a mí me encanta hacer la cara de él entonces la cara de él se me ve como como la cara de una psicópata ¿entiendes? entonces me encanta porque yo soy una mujer diferente yo soy una mujer mira yo nunca he votado en la vida no me gusta la amistad yo soy antisocial completamente o sea yo yo soy rara yo soy una especie rara ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa? como te dije yo soy fiel a mi principio yo le doy un consejo mira el primer consejo la depresión es algo yo le llamo el cáncer del alma a la depresión y la depresión es algo tan fuerte que con el tiempo y con mucha madurez y mucha terapia tú tienes que saberte autoconferir controlar y manejar tu propia mente ¿me entiendes? cosas que el día que yo dije eso que lo dije fue para que me repetaran porque ya yo no sabía qué hacer porque ya yo estaba ya alta de tanto acoso y el integran falso fuimos uno siguiendo ese integran y foto mía de antes porque yo yo era tan tal que yo voy a la playa y yo me vayo yo me vayo desnuda en la playa aquí cuando yo no tenía el accidente yo solamente me bañaba en tanguita y todo el mundo en la playa porque esto es un país muy liberal ¿me entiendes? y yo me tiraba en mi foto pero con mi seno tapado pero sin tanga por atrás y todas esas cosas porque yo siempre fui muy libre y siempre mostré lo que yo era ¿me entiendes? y a mí me comían viva ¿por qué? porque como yo sí hacía o sea yo sí era transparente auténtica auténtica como yo soy me gusta ser porque yo a mí no me gusta tener otra personalidad ni que nadie me ponga a ser una personalidad que yo no quiera o sea que yo tenga que ser yo donde haya una persona que quiera dominarme a mí yo salgo corriendo en un minuto porque todavía no ha nacido la primera persona que me domine a mí yo soy una persona que estoy luchando con mis demonios día por día con el suicidio ¿entiendes? yo soy una persona que yo para yo matar a una gente mejor prefiero matarme yo así de claro te lo digo yo no tengo el valor de matar a una gente yo no tengo el valor de matar a nadie y menos de hacer una masacre imagínate tú ¿dónde está infeliz de que va a conseguir dos X7 dos armas de fuego así de ese calibre para matar un regalo de gente una mujer que está más muerta que viva tú mira la operación que yo tengo tiré en una cama de que coge para Contanza de que con esto así y esta vaina así pero solamente un loco se le piensa eso porque en Emise yo siempre subo todo y subí la operación subí todo ¿cómo se pensaban esa gente que iba a coger para Contanza ya ese día pero yo me aproveché de la situación porque me aproveché de la situación también porque no voy a la mentira ya cuando yo vi que ellos se metieron en temor se metieron en miedo ya yo ahí ya ahí yo sentí como que me había cobrado la vengaza de todo y todo todo lo que me habían hecho casi todos ¿me entiendes? entonces porque lo tenía en pánico lo tenía en pánico porque estaban en pánico ya yo estaba viendo que iban a mandar seguridad que para ti entonces yo aproveché y te dice mañana voy a la 9 de la mañana dije un video para allá para la República Dominicana dije ¿sabes? pero que para donde iba yo mi hijo si tengo 6 años aquí que yo no voy para Dominicana porque yo no tengo nada que buscar en Dominicana porque le dije mis hijas están como están ya yo decidí dejar eso así yo le prometí le hice la promesa a mi padre que ya yo no iba a buscar más a mis hijas que yo no iba a molestar más hasta hoy que me llamó la segunda y me dijo me dijo a tal vez más que me iba a morir la segunda también porque me humillan me humillan peor que una perra me humillan a mano poder esas son las primeras las primeras que me tienen a mí me tienen a mí en psiquiátrico ¿me entiendes? porque esas son las que me dan duro y fuertes de verdad entonces ¿por qué? porque viene de mis hijas que yo parí ¿me entiendes? por eso que me da duro porque si viene otro particular a mí me da me da igual así te lo digo de claro claro Sandra tú tienes alguna y esto te lo esta pregunta con mucho respeto ¿tú tienes alguna ideología de fe en específico o o no tienes alguna creencia peligrosa de fe? yo creo en Dios yo era yo me bauticé como cristiana y me salí del cristianismo por la raterería que yo vi en iglesia ¿me entiendes? con el relajo un reguero de gente ahí porque la biblia yo leo la biblia y yo en ese tiempo que duré ingresada en el 2019 que me lancé yo casi leí la biblia completa completa la leí solamente me faltó un bueno leí la mitad de la apocalipsis hasta la apocalipsis llegué hasta lo último del génesis hasta la apocalipsis entonces cuando yo comencé a ver esta raterería hombre que se estaban juntando con mujeres sin casarse cuando la palabra dice que y el hombre ese hombre que te estoy hablando de esa iglesia que era miembro de la iglesia que era ¿de qué país era? de Perú estaba casado en Perú entonces se metió con esta señorita con una señorita que llegó a la iglesia que no era cristiana dije para convertirla también ahí me estoy quitando las 10 grampas lo del pamper lo del pamper espérate perdón lo del pamper que ustedes vieron fue porque fue tanto la cosa que me hicieron que dije que estoy usando pamper que yo tengo un bajo a mí en la riva una cosa que yo hice ese tipo del pamper mira mi único estilo y cosas y enseñé el pamper y todo ¿me entiendes? para no dejarme para que yo vean que yo no me estoy dejando acosar ya ¿me entiendes? para que yo vean que yo no me estoy dejando acosar porque me estaban hablando muchos mensajes que tengo aquí tú tienes que tener un bajo a mierda y ese pamper jajajaja y muerto la risa conmigo y agarré para que se acabe yo dije ah tú verás vas a acabar de morirse ahora mismo lo voy a hacer titito me paré un ratito como pude y hice así entonces de la hermana Wendy vi ese tito de que tengo un 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 de que aló si si yo te estoy viendo ajá tengo un 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 único que se yo que bueno ustedes lo pueden ver ahí si si está aquí está aquí el audio te lo pongo con audio esto me lo subo y enseño el pamper porque como me están criticando tanto el pamper que estoy cagada que yo no camino que estoy en silla de ruedas que estoy en esto porque esa gente se ha montado una película para allá pero tú sabes lo que es una película mira fue una película que ni neto no me dijo que se ha montado esa película que tiene una gente sencilla vamos a escuchar el video vamos a escuchar el video vamos a escuchar el video hermoso una pieza un solo color hermoso y frágil lo escucharon ya tú te lo bufías tú te lo bufías mira Sandra Sandra mira eh quiero agradecerte ya estamos en la parte final de 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 la entrevista eh no no me acuerdo dura más tiempo aquí porque yo quiero que esto se haga viral también se va a hacer viral créeme se va a hacer viral lo que te decía es que si hay algo Sandra que haya faltado por decir que tú quieras decirlo en este momento pues tiene toda la oportunidad de hacerlo cualquier cosa que se haya quedado mira como yo te dije espérate como yo te dije lo del pamper como me tiraron más de 300 personas haciéndome bullying con el pamper riendo de mi texto me entiendes yo decidí estaba buscando ahí en TikTok porque estaba viendo toda la cosa me adictó y vi eso y yo dije aquí eh dije yo tú veras como me voy yo a curar de esta gente ahora porque ya que ellos están curando que yo tengo el culo cagado y toda la vaina ahora se lo voy a enseñar completo de pamper para que se mueran ok mira Sandra y tú no has pensado en que si tú te desconectas de las redes sociales y de la gente para que no te hagan bullying o lo que sea y ya tú sueltas todo lo que tiene que ver con ese contacto de la gente de Constanza y todo tú no crees que sería más feliz yo tengo mis redes públicas yo tengo mis redes públicas yo estaba colaborando con los esenses yo tenía otras redes otras redes otras redes que me metí en depresión al meterme en depresión rompí el contacto el contrato que tuve que pagar dos mil euros con los esenses de cosméticos porque mucha gente lo sabe que yo si yo le enseño yo tengo cosméticos yo tengo cosméticos a mano poder yo paso más de los 80 80 perfumes por eso compradora impulsiva de productos ¿de qué tú vives actualmente? ¿cómo tú produces dinero? ¿cómo te mantienes? yo estoy jubilada yo me casé con un señor y mira yo conocí un señor en la terapia que era director de un banco de aquí del Banco Sabadell tenía 83 años estaba jubilado ya a los 65 el que se jubila ese hombre se enamoró de mí entonces a ese hombre enamorarse de mí yo agarré vuelto loco por mí a los seis meses se casó conmigo yo hice todo lo otro a mi director se casó conmigo fuimos notarios él tenía cuatro hijos cuatro hijos bueno no quiero aumentar mucho el nombre porque cuando viene a ver no mencione el nombre para yo no tener que partir de un lado a uno de ellos tú sabes mejor yo no voy a hablar de eso entonces ¿qué pasa? a mí me quedó una jubilación de un 60% a mí me entran dos mil euros mensual de esa jubilación entonces yo de eso me mantengo ¿entiendes? aparte que yo siempre como le dije tenía unas redes sociales que estaba haciendo promoción con los 60% de un contrato que estaba monetizando ya ¿me entiendes? en esta página que tengo también estoy monetizando en esta de Instagram entonces yo dije yo lo cerré para yo cerrarlo completamente pero ¿qué pasa? como yo estoy sola y soy una persona antisocial que no tengo amistades aquí en España o sea aquí en Asturias ni nada que ahora en septiembre voy a empezar a hacer mi curso de informática como le dije quiero comenzar el curso de informática que bueno para yo no estar aburrido de nada yo prefiero estar en mi Instagram grabando cualquier lojera cualquier bien enseñando los productos enseñando esto enseñando lo que compré enseñando bueno mi hobby ¿me entiendes? entonces como ¿qué pasa? para ser verificado el Instagram tiene que ser público obligatoriamente que ustedes lo saben eso entonces como yo lo tengo público ahí entra y comenta y se filtra ahí comenta y todo el mundo comenta todo el mundo de edad y todo y todo y todo y todo y tú no puedes hacer nada porque está público entonces ¿qué pasa? como ya yo mandé la verificación y ya me dieron la raya de monetizar porque yo tengo con ese Instagram con ese Instagram tengo 10 años pero lo había cerrado tenía 3 años que no lo usaba porque yo por ahí me la buscaba también haciendo bailes bailes en un grupo de live y me mandaban mis 200 euros mis 100 euros que me grabaron mucho que todos esos bebidas se los mandaron a la hija mía también en Cáturi tú sabes yo bailando yo me quitaba a mí no me importaba nada yo me quedaba en panty bailando y cosas dando el marido a mí ahí sentado ¿tú alguna vez abriste un OnlyFan? ¿tú tienes OnlyFan? no nunca ok era con un chico que hacía que hacía eso con las mujeres y entonces como tenía caché en Nueva York y esa cosa a él le depositaban el dinero y a cada mujer de las 3 que entraba porque con ella eran 4 en Instagram él le mandaba su dinero a cada una ¿me entiende? por bailar y por hacer su jodiendo entonces yo estaba también inexperta porque no sabía que eso se grababa tampoco no sabía que eso se grababa yo pensaba que tú bailabas y ya está ¿me entiende? porque a mí que es tan tarde que yo para entrar aquí le pregunté a le pregunté muchas veces que cómo se hacía que cómo iba que cómo va que me explicara porque yo casi de la red y así así 100% yo no sé ¿me entiende? yo lo único que sé de Instagram es para verificarme y para esas cosas de Instagram yo no sé manejar como nada y para ajustar la privacidad ¿me entiende? por eso es quien se tiene voy a hacer el curso de informática para estar más mejor porque ¿qué pasó? como yo le dije yo estoy de administración de empresas pero tanto medicamento tanto medicamento y yo jodí con tanta matemática porque en la administración de empresas que jodí con tanta matemática mira que eso vuelve loco mira a cualquiera entonces ¿qué pasa? algo me dice que tú eres muy cómica Sandra en el fondo que tú eres muy divertida algo me dice eso que los amigos tuyos que se encuentran contigo gozan ¿sí o no? sí por eso yo tengo mucho fan en mi en mi en mi Instagram porque yo le he hecho los boches a la gente o sea y se lo he hecho hasta con carisma ¿me entiende? ok ok entonces porque yo tengo un carisma y una cosa que lo que me vienen a criticar a veces terminan haciendo amigos míos porque yo tengo tanto carisma que yo que yo me sueltan ya por imposible ¿me entiende? mira Sandra tengo dos horas con la sesión de Zoom abierta y me está diciendo que se me va a cerrar aquí el mensaje tengo dos horas conectadas contigo para poder seguir tengo que mandarte el enlace de nuevo en caso de pero como quiera nosotros hemos estado muy complacidos porque tú has dicho todo has contado todo y me gustaría que una vez que la entrevista esté arriba de hecho estamos en vivo pero cuando esté arriba te voy a mandar el enlace para que las personas que quieran conocer un poquito de ti de tu historia tú se lo envíes por mi parte yo he tenido un gran yo quiero dejar claro que lo que yo dije yo no lo dije con esa maldad que se me ve en la cara como dicen de que de psicópata ¿me entiende? yo estaba con mucha pastilla pero a ver a la vez le digo que yo no no bajo mi cabeza ni pido perdón ¿me entiende? por lo que dije lo digo claramente por aquí no pido perdón simplemente yo estoy diciendo que yo eso no le voy a cometer yo hablé mierda fue pero yo eso yo para allá ¿a qué iba yo para allá? ¿a qué matanza iba a hacer yo para allá? aquí yo me voy a quedar de medio pero estamos loco pero venga cada una mujer cada una mujer que tenga una vida por delante tengo mi pareja tengo mi suegra que me trata bien tengo todo vivo tranquila vivo en mi casa normal y cosas ¿qué voy? ya mis hijas me tienen odio ¿qué voy yo a buscar dominicana? a que esas tres mujeres me terminen de reventar a mí el cuerpo mi amor y me manden directamente para otro quirófano de nuevo mira yo iba para Constanza el fin de semana y yo lo barajé después que vi tu video yo dije yo no voy para allá cuidado mira gracias Sandra por este contacto hay mucha gente aquí en el chat que está orando por ti Jennifer dice que va a orar contigo que va a orar por ti en su iglesia y todo lo demás porque a mucha gente le cae bien hay mucha gente aquí en el chat que está hablando por ejemplo mira algunos de los mensajes que están aquí déjame ver si puedo ponerte alguno yo no le presto atención a la gente ¿sabes por qué? porque la gente lo que quiera se me daño la gente lo que quiere me presta pero estos mensajes son bonitos si supiera que están orando por ti están diciendo aquí déjame ver si puedo poner alguno aquí en pantalla este programa es todo lo contrario al contenido que mira que dice ahí mañana la pondré en mis oraciones en mi iglesia donde voy porque ella lo necesita aquí dice Jennifer oremos por ella poder esté así mira lo que dice Jennifer el victoriano Sandra dice muy agradecida por la entrevista oremos por ella Jennifer hazme ver si está mejor creo yo que está es una de no le hagas caso dice Damaris Rincón o sea a los comentarios negativos no yo ni lo leo mira porque la gente son tan mal y tan morbosas y a mí me mandan que a mí me mandan como te digo a ver a ver los los enlaces entonces cuando yo lo abro que yo comienzo a ver tú estás disparatada yo lo cierro de una vez porque ahí la gente meta la presa desde que pisa el país eso no se puede quedar así entonces yo porque yo tengo mala leche como dicen aquí o sea yo tengo yo tengo un carácter fuerte mira lo que te dice Dixon tú lo lees en pantalla Sandra no le pongas atención al público entonces déjame yo explicarte esto entonces yo decidí abrir mi Instagram de nuevo porque yo dije si me acostan yo también voy a devolver lo mismo para atrás uno me acosa le voy a devolver el acoso para atrás de nuevo dije yo porque a mí nadie me va a quitar de yo gozar en mis redes sociales de yo poner una publicación que yo quiera de yo hacer ver las farándulas que me gusta de allá de Yailin de Anuel entonces gente que están sonando tú sabes a propósito de eso ¿qué tú piensas de Yailin Anuel y Tecachi? ¿qué tú piensas sobre eso? no yo pienso mira yo pienso que Yailin es una muchacha que le están haciendo un acoso y un bullying demasiado fuerte casi parecido al mío pero yo creo que Yailin es más fuerte que el mío es más fuerte como o sea es más fuerte a lo que yo bueno a lo que yo pasé no estamos hablando del nivel de acoso y de bullying ¿sabes? pero esa mujer está pasando un acoso y un bullying que yo admiro porque eso es para coger una soga y ajolcase porque Yailin está pasando un bullying que solamente Dios sabe lo que esa mujer está pasando ¿entiendes? entonces aparte de eso ella no está muy orientada en la vida todavía ella no está en el primer de esta tierra todavía ¿me entiendes? entonces entre la fama el dinero y entre entre el cargo de colores porque yo le digo cargo de colores y a Nuel le digo yo ripio alegre ajá entonces ¿qué pasa? ah déjame contarle lo que me están diciendo de las iglesias que me están diciendo que Dios me bendiga y todo y eso déjeme yo decirle a este público también que yo me salí de la iglesia cuando yo vi que ese hombre comenzó a meter esa mujer en la iglesia un hombre casado porque yo leí la Biblia ya un hombre una persona ya casada no puede vivir con una mujer entre casa y tener relaciones sexuales incluso a tú estar soltero y ser cristiano usted tiene que guardarse aunque usted ya haya hecho lo que sea lo que sea y yo te declaro que ya usted es de Dios y se bautizó usted tiene que tener y guardarse hasta el casamiento nuevamente si usted no ha casado un ejemplo yo que yo soy que yo soy viuda un ejemplo ahora yo me arrepiento me vuelvo a la iglesia y soy viuda yo puedo casarme yo puedo casarme pero si yo tengo una pareja yo no puedo tener relaciones antes de casarme con esa persona usted me entiende claro claro entonces que pasa como yo leí tanto bien la Biblia que la Biblia no habla mentira porque el manual de la vida no es lo que la gente diga porque hay muchos falsos muchos falsos profetas entonces yo me llevo de la Biblia yo no me llevo de la gente entonces cuando yo comencé toda esta ratería y a ver toda esta ratería en la iglesia y toda esta cosa y un negro de vaina yo salí corriendo de ahí duré como cinco meses mira lo que dice ella se ve muy decente me encanta esa mujer bendiciones dice el Gatti Méndez para ti gracias muchas gracias el Gatti Méndez y mira lo que dice la negra Sandra no toda la gente te odia la familia de alta gama te ama la negra es de Colombia mi amor ella es de Colombia gracias entonces muchas bendiciones Dios tiene un propósito en tu vida dice Ramona Hernández amén amén y yo lo creo así tú sabes por qué tú sabes por qué te dedico a ti cuando tú me preguntaste la pregunta que tú me hiciste con mi vida y yo te digo que no mira sí que tú eres su amiga dice Jennifer Victoriano su mejor amiga está aquí presente siempre muchas bendiciones para ti claro esa es la única amiga que yo tengo que sabe mi vida completa lo que yo he sufrido con mis hijas y todo lo que ella lo puede ella comentar si quiere lo que yo he sufrido con mis hijas y está ahí contigo mira cómo está ahí contigo a ella puede comentar y decirle a ustedes mismos lo que yo he sufrido por mis hijas cómo me trata mi hija a mí como una basura y todo y todo y todo y todo y todo lo que yo pase en ese pueblo de Condanza porque ella es de Condanza también pero ella vive aquí en España bueno vive en Italia en Italia vive porque ella ella vino desde muy pequeña a España aquí y su y su pareja es italiano y dominicano su pareja su pareja no su esposo porque ella se casó por los civiles o sea no es su pareja es su esposo mira Sandra yo quiero que en la semana hacer un contacto de nuevo contigo para que tú me cuentes cómo va todo después de hoy sábado en la semana miércoles o jueves volver a tener un contacto contigo si tú lo permites para que tú me cuentes un poquito de la experiencia y todo lo que ha pasado después de esta entrevista y todo lo demás tengo que se va a caer se va a caer la conexión porque tiene ya dos horas y quince minutos la conexión se va a caer y no quiero que se caiga y que se quede en el aire aunque sea quince minutos quería hablar más por eso te digo que yo puedo volver a conectar contigo que me permita volver a porque se va a caer el enlace de Zoom tiene dos horas y quince minutos quiero que me suba porque yo necesito hablar dos o tres cositas para dejar esto bien claro ya ah pues si tú quieres si tú quieres nos conectamos de nuevo o si lo puedes resumir ahora lo puedes hacer no 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 lo puedo resumir porque que que eso yo soy una persona que yo me riendo como una persiana hablando ok 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 está bien está bien y si tú te dejas duramos todos los días hablando tú y yo aquí si me di cuenta si me di cuenta el Zoom es que no me permite en tiempo más pero mira yo estoy muy contento y agradecido y voy a volver a conectar contigo pero estoy muy contento por tu amabilidad por haberte por haber aceptado la invitación a conversar con nosotros con el público y y ha sido de mucho de de mucho agarado poder conversar con la mujer con la persona con el ser humano y y ver un poco más allá de las redes así que yo estoy muy contento y agradecido contigo me voy a desconectar ahora y volvemos para que me subas de nuevo de mi parte algo rápido de mi parte algo rápido ajá ajá pero me vas a subir de nuevo para hablar otro poco quiero sí sí para terminar para terminar lo que tengo que decir ya ajá escúchame Sandra quiero darte las gracias por esto eh que quiero que encuentre paz eh tranquilidad que que san no yo la tengo en verdad yo la tengo yo la tengo pero estoy hablando en sentido general mi reina en sentido tú sabes general sí no porque yo yo la tengo la única paz que yo tenía era esa como ese ese este odio ese odio por las hijas mías porque me odiaban ¿me entiendes? como no odio sino como impotencia ¿sabes? entonces yo dije como te dije dije eso así para que se me respetara a veces cogían miedo o cualquier cosa mira Sandra tú quieres mandar algún mensaje a tus hijas ahora ahí aprovechar el momento dile algo a tus hijas algo que tú quisieras decirle mira como yo se lo dije a mis hijas yo se lo dije a ella claro a la segunda le dije mira tú me podrás decir todo lo que tú quieras todo pero yo nunca dejaré de amarte tú eres mi hija y nunca voy a dejar de amarte ni de quererte aunque me humille como me humille siempre si tengo que dar la vida por ti la daré le dije aún humillándome le dije y si tengo que bajar la cabeza delante de ti y ahora ya me pediste perdón lo hago ¿me entiendes? y aún así como quiera los insultos iban y venían ¿me entiendes? entonces no vales de nada no vales de nada mis palabras mis palabras son basura mis palabras son cero a la izquierda con ellas entonces como yo como te dije como yo me sentí con esa impotencia tan fuerte yo mandé eso para que me hiciera respetar porque ya la gente ya son 10 años que salieron ya 8 años de acoso pónchale está bien que te jodan como dicen aquí que no te arranquen los pelos sí entonces tanto joder tanto joder una persona porque porque yo tengo que cerrar mi íntegra y donde yo me divierto y me curo con la gente y ellos se curan conmigo porque en verdad en verdad yo lo que le voy a reír a todo el mundo porque si yo te mando mi página y yo de que porque yo tengo la más viral la detonadora de gente y ese usuario porque tú le pusiste ese usuario la detonadora de gente tú sabes por qué porque a mí me vienen a ofender mucho siempre me vienen a ofender con algo una cosa entonces que me vienen a ofender tú sabes lo que yo hago que agarro y lo ofendo y lo etiqueto también ok ok entonces la detonadora de gente porque entonces y la gente se cura porque como yo de loboche y soy tan carismática la gente lo que hace es que se ríe conmigo porque como yo sé muchas palabras le digo cantamañana pelamango y le digo un regalo de palabras que yo que yo me sé entonces la gente lo que hace como le gustan todos esos bochinches lo que hacen es curarse tú sabes ajá ajá Sandra gracias de corazón se murió esa se jodió cayó en mala boca tú me entiendes sigue con tu Instagram ahí dándole boche a todo el mundo dale dale sigue ahí respondiéndole a todo el mundo entonces que pasa yo estoy tranquilo gracias Sandra me voy a desconectar Sandra porque se va a caer y no quiero que se caiga y te mandan en la zona vale mandame el enlace de nuevo sí 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 gracias gracias y al público no se mueva de ahí el público que luego de Sandra ha producido con usted luego de nuevo hablan 10 minutos 15 más nada y ya ok mire al público no se desconecte que luego venimos a leer todos los mensajes del chat y ya que estamos aquí vamos a hacer un repaso por lo que pasa lo que lo que ha pasado hoy domingo ajá lo que ha pasado hoy sábado digo perdón sábado hoy sábado oye esa está por una patillita también ese mándale la patilla tuya mándame una de la tuya y también hay otro ya más pata que la necesita espérate antes que se caiga antes que se caiga a mí me han dicho dije que yo dije que yo estaba abajo de que los efectos de una droga que se llama de que fotacilio fentanilo como que se llama esa mierda una vaina la zombi eso está matando gente mi reina matando gente dije que yo yo digo que consumo eso que yo soy una consumidora de droga no le da caso a los tigres no te llevas de los tigres tranquila mírenme bien ustedes a mí ustedes me ven cara a mí de una persona consumidora de droga no ustedes me ven a mí aspecto de una persona consumidora de sustancias ilícitas de una persona que está de que desenredada que yo de que está para que me boten las llaves venimos con más de alta gama en radio al público no se mueva quédense ahí ya estábamos conversando con Sandra Niña Gorri García desde España y hubo muchas cosas que no dije tampoco de mi vida personal porque tampoco no quiero darlas ¿me entiende? ok entonces también tiene que ser respetable eso ¿sabes? claro que sí te vamos a llamar como quiera en la semana para que tú participes en el programa alta gama y nos cuentes cómo está España y todo lo que tú quieras hablar en un segmento aquí desde España con Sandra la detonadora de gente un bumper sí no yo soy la detonadora mi amor es que se metió conmigo los detonos de ahí entonces yo lo etiqueto y le hago pasar las vergüenza de su vida mi amor es que no quiere pasar conmigo que no joda mucho conmigo está bien Sandra al público no se mueva no se mueva al público esto es alta gama venimos con más y venimos con el chat de la gente y venimos conmigo y venimos conmigo